Yo soy Paula Rivera, de Chroma Pharma, y quisiera agradeceros el nombre de Chroma, el gusto de interés estar hoy aquí, tanto presencial como online, y bueno, hoy está la Masterclass de Chroma Academy con la doctora de la Aguila. Hola, buenos días. Estoy muy contenta de deciros que somos muchas las personas conectadas que han estado registradas a la Chroma Masterclass Academy de hoy, y bueno, dicho esto, antes de empezar con la Masterclass, me gustaría, no quisiera desaprovechar toda esta oportunidad para comentaros todas las actividades de formación que hacemos desde Chroma. Actividades de formación no solo de producto, pero también de otros muchos ámbitos. Para empezar, Business Talk, son sesiones de gestión de negocio, que básicamente damos las claves para impulsar y mejorar la gestión de las clínicas, del equipo. Este año, de liderazgo, hemos tenido dos, con el doctor Mario López Ocuch y el doctor Cristiano de Líos Carrera. También hacemos Business Talk, también hacemos Business Talk, que son charlas en Instagram, para dar visibilidad a nuestros partners, a los doctores, también dar visibilidad a nuestros productos, y luego también acercarnos al público objetivo del paciente. Vale, estos son unos ejemplos que hemos ido haciendo este año. Masterclass, bueno, sesiones teóricas y prácticas, que es mejor ejemplo que el de hoy. Y bueno, comentaros que en nuestro canal de YouTube podéis acceder a todas las Masterclass que hemos ido haciendo. Vale, luego también hacemos Expert to Expert, sesiones teóricas One to One, más en la consulta del médico interesado. Nuestro formador va a la clínica del doctor o en su propia clínica y hacemos, pues, bueno, serán las clínicas combinadas de todo nuestro portfolio. Vale, luego a nivel internacional, también hacemos un anatomy workshop, sesiones con cadáveres en nuestra central. Y la Startup Academy, los doctores que están iniciando, los que empiezan con su clínica, pues, también les damos claves para impulsar su negocio, ¿vale? Para que os halláis una idea. Bueno, hasta aquí nuestro nivel de formación. Pero Croma también invierte en I+.D., lo que ha permitido tener ese amplio portfolio. Bueno, así de destacar, ¿no? Nivel pasado, presente, futuro. Pasados, somos expertos en la fabricación de ácido lurónico. Llevamos más de 45 años fabricando. Somos una multinacional austriaca. Y recordemos que nuestro origen al final es oftalmológico, ¿no? Nuestro, es un ácido lurónico súper puro, con los estándares de fabricación y de calidad mucho más elevados, ¿no? Es, bueno, al final la oftalmología tiene que ser mucho más segura. Bueno, a nivel de presente, ahora tenemos el lanzamiento de Juvenus y las nuevas mascarillas, de lo cual voy a hablar ahora. Y así, a nivel futuro próximo, también tendremos el lanzamiento de la toxina mucodulíaca. Bien, Juvenus, os voy a dar las pequeñas claves. Juvenus es un biostimulador para la reestructuración y el rejuvenecimiento de la piel a base de polinucleótidos polimerizados, ¿vale? Al final, los polinucleótidos, son fragmentos de ADN, como sabéis, ¿vale? Entonces, nuestro organismo, al detectarlos, nuestro organismo cuando los detecta, es ADN extracelular, está fuera de la célula. Por lo que se genera un efecto de regeneración. Se estimulan los fibroblastos para regenerar el tejido, ¿vale? Entonces, esto produce un efecto lifting y revitalizante. Esto es la esencia de Juvenus, no es más que un estímulo normal de la regeneración muscular. Pero es que además, a efecto inmediato, también es un potente antioxidante y tiene un efecto hidratante. Efecto antioxidante, ¿por qué? Porque por su estructura molecular es capaz de captar los radicales libres y eliminarlos. Y efecto hidratante, porque por su estructura hidrofílica, capta agua y por eso hidrata. Por tanto, conseguimos un efecto de revitalización, efecto lifting y también un efecto muy potente antioxidante e hidratante. Bien, en nuestra presentación tenemos Juvenus Medium Strong, viene una técnica de 2ml. Y lo importante a destacar aquí es que se utiliza tanto el facial como el temporal. Se recomiendan tres sesiones, espaciadas por un mes y la duración del tratamiento es un año. Se inyecta el termo es profundo. Y os invito a asistir al Juvenus Week, que es en dos semanas. Tenemos dos formaciones, tanto a nivel internacional como nacional aquí con el Dr. Cufé. Y bueno, si estáis interesados o que supongo que sí, porque es un productado, pues os animo a que os conocéis. Después, a nivel de mascarillas, hemos sacado las mascarillas de labios, de ojos y para su tono asociano. Y que son ideales para después de cualquier tratamiento. Y esto es, bueno, troma que es, no voy a entrar en detalle, lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero básicamente, con nuestra embajadora a nivel de Sálvarez, estamos agarrando toda la parte también para el paciente. Cada vez más que no hayan tabús y todo el tema de la medicina estética, pues normalizarlo. Y ya sale hablando con tal naturalidad de los abajitos estéticos en la consulta. Y, bueno, dicho esto, ahora tengo una buena noticia ya. Os voy a hacer la palabra a la doctora Abel Águila, que al final es el motivo por el cual hoy estamos todos aquí. Bueno, ella es oftalmóloga, cirujana placa y cirujana oculoplástica y médico estético. Y hoy vamos a hablar sobre el tratamiento integral en la zona periocular. ¿Vale? Así que, nada, muchas gracias. Muchas gracias, bonita. Que ya veis que es una paciente súper guapa. Y lo que vamos a hacer es mejorarle, sobre todo, ese vector que hemos dicho. Entonces, ya le he hecho una serie de marcas. Ahora me han preguntado por algunos puntos de los que he dicho antes de votos, que ahora también los marcaré. Pero, básicamente, he marcado la ojera, perdona, he marcado el reborde orbitario. He marcado la ojera estética. Si os fijáis, su ojera estética llega hasta aquí. No sé si por el tema de sombras lo veis bien todos. ¿Vale? O sea, le he marcado lo que es el reborde orbitario. Entonces, hay que tocar. Y aquí está el reborde de la órbita. ¿Vale? El reborde orbitario está aquí. He marcado la ojera estética, que llegaría hasta aquí. Es decir, si esta paciente quisiera hacerse un relleno de la ojera, el relleno de la ojera, esta es la zona para rellenar. Este es el relleno de la ojera. ¿Vale? Sobre todo aquí. Luego, os he marcado, que ya se me ha borrado un poco, un pequeño puntito. Mira aquí, aquí recto. ¿Vale? Un pequeño puntito que sería donde estaría su nervio infraorbitario, que estaría en esta línea. Eso quiere decir que siempre que pasemos o lo que hemos por ahí tengamos cuidado. Me hubiera gustado marcarlo en otro color, pero no hemos encontrado el lápiz rojo. Pero bueno, da igual. Ahí lo veis. Os he marcado la vena angular. ¿Vale? Que se ve aquí. Aquí tiene la vena angular. Esto, yo creo que no tenéis por qué meteros nunca tan arriba. No hay ninguna necesidad de meterse en la zona de la vena angular. ¿Y qué más os he marcado? Y entonces, yo en esta paciente, así haciendo un planteamiento, y además un planteamiento razonable. Un planteamiento con una cantidad razonable de volumen. No tenemos 20 viales para ponerlo. Tenemos los lógicos, ¿no? Entonces, yo le haría, sin ninguna duda, aunque las tiene muy bonitas, las cejas, y las tiene bien posicionadas. Veis que este es el ojo tóxico. Veis que el pliegue palpebral está aumentado. Cuando la paciente mira hacia abajo, mira un poquito hacia abajo, veis que alarga este párpado. Eso es porque hay una desinserción del elevador del párpado superior, con lo cual se ve esta simetría. No hay que corregírsela, a ella estéticamente no le molesta, y no hay por qué corregírsela. Abre un poquito, por favor. Y entonces, vamos a hacerle un punto de proyección de la cola de la ceja. Acordaros siempre, sobre todo ahora que están tan de moda los tatuajes de cejas, de buscar dónde es el punto cola-ceja, porque tiene que corresponder anatómicamente a dónde es. Está un poquito más dentro, ¿eh? De dónde tiene ya dibujada la ceja, ¿lo veis? ¿Vale? O sea, cuando hablamos de cola de ceja, es el punto real de cola de la ceja. Vamos a hacerle, más o menos a un centímetro, un puntito aquí de proyección, que le podríamos dar otro, ¿vale? Con esto conseguiríamos un pelín este efecto. Vamos a marcar el punto G oftalmológico, que también se pueden hacer dos, que esto nos va a permitir hacer un pequeño anclaje aquí. Y eso es... Todos esos puntos son superperiósticos. O sea, va a estar hueso. Hueso, hueso, ya lo veréis ahora, directo a hueso. Bueno, y si se hacen... Yo recomiendo un ácido hialurónico reticulado. Pero hoy cada uno tiene que conocer sus ácidos hialurónicos reticulados. Yo, por ejemplo, con croma trabajo mucho, pero también trabajo con otras casas. Y a mí, por ejemplo, el Volume Plus me encanta. Porque tiene, es reticulado, es un ácido que para otras cosas consideraríamos flojo. O sea, para hacer una voluminización de un pómulo o un mentón, probablemente necesitaríamos más cantidad que de otros productos. Pero para el tema periocular, para mí es perfecto. Porque tiene una G prima estupenda y es muy controlada la captación de agua. No me he encontrado nunca con un disgusto. Entonces, por eso me gusta mucho y lo digo públicamente porque es así, ¿no? ¿Vale? Pero podéis utilizar... Que de volumen. Que de volumen, pero que no te haga una bola, ¿eh? Porque, o sea, realmente que de volumen, pero con cuidado, ¿eh? ¿Vale? Y entonces, en el caso de ella, yo pienso que le quedará bonito mejorar esta zona. Sin meterle un pómulo de cara de mala, que no nos interesa nada, pero le quedará bonito. Entonces, yo creo que lo voy a hacer con tres puntos de proyección. ¿Vale? Lo podemos... ¿Una cánula? Totalmente. De hecho, de hecho, esta zona de aquí, que esta sí que se la voy a rellenar. Le voy a hacer un poquito de relleno de esta zona. Para esta zona sí que voy a entrar por aquí con una cánula. ¿Vale? Para aquí sí que entraré con una cánula, en esta zona. Y la zona del malar, cada uno como le apetezca hacerla. Yo, en este caso, he pensado que quizá le haga estos tres puntos de proyección directamente a hueso, pero también podéis entrar con una cánula desde aquí y vectorizarlo. Hay mil formas de hacer este pómulo, cada uno con lo que le apetezca. Yo, en este caso, he pensado hacer eso y ya está. ¿Vale? ¿Qué más? En el caso de ella, que le hacía ilusión, habíamos pensado, a lo mejor, si luego tengo tiempo, ¿vale? Ponerle un ancor. ¿Vale? Para hacer un poquito este soporte. Entonces, como me parece que hay hilos ancor, le pondríamos un hilo ancor aquí. ¿Vale? Por lado. Y eso también le puede quedar muy bonito. Y, evidentemente, hay otras zonas. Y yo me esperaría a ver con esto qué. Y según esto, a la próxima tanda de tratamientos, completaría. ¿No harías todo esto para tratar solamente las ojeras? Porque eso es casi casi todo un total face. No. O sea, realmente, si tú te fijas, todo esto es periocular. Porque si ella me viene por ojeras, como yo no le meta pómulo, esta ojera la mejoro poco. Le estoy dando como un soporte, porque ella tiene muy hundido esto. Entonces, si tú haces, te viene y dices, venga, voy a hacer un relleno de ojera. Le haces el relleno de ojera. Corres el riesgo de que a los tres meses te venga diciéndote, sigo teniendo ojera. Bueno, al día siguiente te quedará muy bien. Y al mes quizá también. Pero no le va a durar mucho. El relleno de ojera dura un año. Hay que durar un año o por ahí. Porque duran bastante. Si tú tienes soporte en la cara, un relleno de ojera dura bastante. Entonces, a lo mejor la veo en un mes y de repente la veo la ojera oscura y me apetece rellenar la ojera o lo hablamos. Y entonces utilizo un producto. Además, hay productos muy buenos que tienen algo que también les mejora la piel. Bueno, y entonces a lo mejor completo la zona de la ojera. Pero yo de entrada, si esta paciente me viene, yo antes de meterme aquí en la ojera, yo trataría esto. Esto es un complemento. Estamos en periodo ocular, pero esto es un complemento que aquí las voluntarias se llevan algún premio siempre. ¿Vale? Venga, pues tumbamos. Mira, yo creo que vamos a empezar. Esto es un poco incordio, pero bueno, me aguanto. Vamos a empezar con el filler, poniéndole un filler en esta zonita. Sí. Vamos a empezar con la cánula. En los talleres ya sabéis que es un poco como se puede. Muy bien, Mónica, niña. Vale. Aguja para la cánula y el filler preparado. Me los das pulgados, ¿verdad? Sí, sí. Me los das siempre pulgados. No le he puesto anestesia. A veces, si queréis, se pueden inyectar los puntos de entrada de las cánulas. Yo solamente luego, si le puedo poner el hilo, el ancor, le pondré un punto de inyección aquí para que no tenga molestia. Pero bueno, lo haremos al final, ¿eh? Después de haber hecho las dos perioculares. Muy bien. Vale. Entonces, venga, un pinchacito guapita. Vale. Limpiamos una chispitina la zona de inyección. Vale. ¿Cuál es? ¿Qué producto es eso? Este es un filler. Pero, ¿cuál es? El que se llama filler. Ah, filler. Sí. El filler de croma. Vale. Muy bien. ¿Vale? Yo os voy a decir cómo trabajo yo y mi instrumento. Este retiene bastantito agua. Es un barato. Sí. Entonces, luego, este lo estoy poniendo en esta zona. ¿Vale? ¿Inclinas un poco la cánula? Yo sí. Yo normalmente inclino un poquito la cánula. ¿Qué tal? ¿Te duele un poquitín? No. Muy bien. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿vale? Mirad. Aquí tienes que ir profundo. Bastante profundo, ¿eh? ¿Vale? La cánula no la ves. La tienes aquí. ¿Vale? Y entonces aquí voy a reposicionar. Incluso si aquí quisiera hacer un poquito la zona de la ojera, tienes que notar, ¿ves? Ya he atravesado. Estoy aquí. Inclino la cánula. Sobre todo, no verla. Para nada. ¿Vale? Sí. Hoy vamos a hacer tratamientos conservadores, además, ¿eh? En la cámara tapas un poco. ¿Ay? ¿Tapo? La inclinamos un poquito más. No, es la mano. A ver, ¿esta mano? Sí. ¿Y si subimos un poquito a la paciente o qué? Sí. El cabecero. ¿La jamilla se puede subir? Entiendo que sí. ¿Tiene? Pero ahora mismo, ¿no? Sí. Inclina. Sube despacio. Ahora puedes. Ya lo sabes. Despacio, ¿eh? Que tengo la cánula. Hoy, 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 hoy. Vale, vale, ya. Ya que si no lo llego. Vale. Mejor así. Vale. Entonces aquí estamos reponiendo un poquito esta zona. ¿Qué es lo que os digo? Que la he visto un poco hundidita. Y esto corresponde al paquete. Siempre, ya sabéis, que cuando trabajáis en zona orbitaria, el dedo, ¿eh? Así mucho, ya estás en el SUV, ¿no? Sí, sí. Me he ido al SUV aquí. Ahora estoy en el paquete medial facial. En el compartimento medial. Que es un compartimento que es como mantequilla. No tienes que tener ninguna resistencia. ¿Sabes? Mira la cánula, ¿vale? La cánula entra y sale. Y si uno entra y sale, vas dejando producto. Exacto. Entonces voy dejando producto, según lo veo. No sé si se puede, porque dicen que la mano esta tapa mucho. Esta mano tapa. Vale. Pero de vez en cuando, dejarme tocar la cánula, porfa. Que si no, vale. Sí, sí, ya está, ya está. Tenéis razón. Perdonad, ¿eh? Que soy un poco novatilla en esto del pinchar ahí en directo. ¿Vale? Voy a poner medio. Voy a poner medio, ¿eh? ¿Vale? Entonces, estamos haciendo una reposición malar. Del malar central. Que es lo que a mí me gusta hacer siempre lo primero. ¿Vale? Reponer el malar central. Mónica, ¿qué tal el dolor, cariño? Nada, muy bien. Puedes quejarte, ¿eh? No, no, estoy perfecta. Que me ayuda, ¿eh? A veces, si me dices. No, no, estoy bien. Entonces, si queréis ir a la ojera, profundizo un poco y me voy para arriba. En este caso, no hay mucha necesidad. Pero puedo llegar hasta allí. Sí, 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 mira, estoy aquí ya. ¿Vale? La seguridad también está por encima. Totalmente, totalmente. ¿Vale? Entonces, lo más importante... Ay, perdonadme con la mano, ¿eh? Es que son los de casa van a chillar. Entonces, lo que pretendemos en esta zona es hacer esa reposición de esta zona que yo la encuentro hundida. Y que a mí me da soporte, a mí me da soporte al párpado inferior. Entonces, cuando la paciente se sienta, vemos que esa distancia, esa distancia, esa medida de la longitud vertical del párpado inferior, a mí me gusta mucho este punto. Dame una gasita que no me sangre. A mí me gusta mucho porque tengo la sensación de que la corta. Entonces, a mí me gusta bastante, ¿eh? ¿Vale? Y no tenemos esa necesidad. Ya te digo, ves, simplemente, fíjate, yo no he ido a corregir la ojera. Pero mira la diferencia. No he buscado, es profeso. Y sobre todo, te abren las puertas a otros tratamientos. A lo mejor hay que rellenarle, a lo mejor en esta paciente yo creo que no. Pero a lo mejor en otro tipo de paciente, ella tiene una piel gruesa, a lo mejor acaba con relleno de ojera. Porque a lo mejor seguimos con esa zona que ella la quiere mejorar. Pero ella tiene soporte. Pero claro, si haces, yo, en mi opinión, si tú haces el relleno a ciegas, yo creo que esto no te aguanta. ¿Pero por qué decirlo? Puedo preguntarte por qué. Todo, podéis preguntar lo que queráis. ¿Por qué decides utilizar el filler y no un volume plus, por ejemplo? Porque me estoy moviendo en el paquete de grasa medial y un volume plus no utilizaría. Es demasiado, le podría dar demasiado peso. Mira qué piel más gruesa tiene. Lo único que utilizaría, a lo mejor sería un volume. O sea, la pregunta, estamos en la línea croma, ¿eh? ¿Por qué un filler y no un volume? Pues porque quiero que me capte agua. Porque quedará muy bonito esto así, esto gordito. Entonces, creo que en este caso, a mí el filler me gusta mucho para los puntos de máxima proyección. Es un producto que me gusta mucho. Encuentro que puede hacer una captación de agua muy bonita. Si tuviera una piel más fina o fuera una persona más mayor, a lo mejor le hubiera puesto un volume. Pero un plus, yo creo que no. Si fuera un señor, sí que le hubiera puesto un volume plus. Probablemente, porque necesito que me aguante. Pero con una técnica así de pilón, ¿no? Que puedas en un punto concreto que proyectes ese... Claro, ya sabéis que en esto, exacto, todo es válido, ¿eh? O sea, hoy estamos haciendo esto porque nos ha dado por esto, pero... Hemos llegado siempre controlando el reborde orbitario, por eso os lo he dibujado. Siempre controlando el reborde orbitario. He intentado llegar al paquete de grasa medial facial, que es esto de aquí. Con lo cual estoy en ese plano medio, que es mantequilla. Y he bajado un poquito, he profundizado un poquito y he subido un poquito al sur con la zona lagrimal, en un plano mucho más rascando el hueso, pero muy poco. Muy poco, o sea, no he pretendido hacer un relleno de ojera completo, ¿vale? ¿En qué momento has notado el aumento, Carmen? Sí, sí que lo he notado. ¿Lo has atravesado? Sí, sí que lo he atravesado. ¿Por qué un poquito? Porque he tenido que subirme un poquito. ¿Es que hay algún punto que atraviesas el aumento? Sí, porque sí que le he subido un pelín más a la ojera, ¿vale? Entonces, ahora con Volume Plus vamos a hacer supraperiósticos, estos puntos que os digo de proyección orbitaria, que ya digo, son los que yo elijo, pero hay muchos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, veis que tiene la ceja pigmentada, con lo cual, eso es lo que os digo que es muy importante. Vale, un pinchacito. ¿Qué tal, bien? Bien. Vale, hasta el hueso. Yo normalmente no aspiro. Podéis aspirar, ¿eh? ¿Puedes cuánta cantidad? Pues mira, normalmente lo voy viendo 0,1 o 0,2, ¿eh? Tampoco nada, ¿eh? O sea, sí. O sea, 0,1, ¿qué es? ¿Para qué sirve 0,1? O sea, 0,1 o 0,2, ¿vale? Y en esta zonita de aquí, ¿vale? Yo siempre tracciono un poquito y pincho un poquito por debajo donde tenía pensado, ¿vale? Y entonces aquí es muy importante, ¿vale? ¿Ves? Que os apoyáis en el hueso. Ahora estoy apoyada. Si no estás apoyada en el hueso, es que te has metido en la fosa temporal. Y entonces, si te metes en la fosa temporal, un truco muy bueno es que sacas un poquito la aguja, y te vas a buscar el reborde orbitario, ¿vale? Pero claro, lo que no pinches rellenando la fosa temporal, porque pierdes el producto. ¿Cómo la rellenas? ¿Pasa a fondo? Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo rellenas? ¿Cómo rellenarías la fosa temporal? Mira, nosotros trabajamos en una consulta que realmente hay que optimizar mucho los productos. Y eso es así. Entonces, si tú pinchas la fosa temporal clavando hasta el fondo, como mínimo ya se te va un vial por lado en cada fosa temporal. Claro, muchas veces en los pacientes sí ya es un vial por lado. O sea, yo, pacientes de ocho viales no tenemos muchos. Entonces, a mí me gusta mucho trabajarla en plano más superficial. Y veo cómo me queda. Y si luego veo a la sí que necesito, pues entonces ya hago el plano profundo. Pero muchas veces vectorizando el plano superficial, yo con medio por lado la relleno bastante. ¿Con cánola? Sí, sí, con cánola siempre. Con cánola siempre. ¿Y qué pondrías ahí? ¿También filler? No, un plus, un plus. Sí, la fosa temporal un plus. Si la fosa temporal no se vería nada, ¿no? Pero es que claro, si la haces es porque está hundida. O un volume, también puedes utilizar un volume. Depende de la piel que tengas encima. Si tienes una piel muy finita, quizá puedes hacer un volume. Ahora os voy a enseñar este famoso punto G, que tiene gracia que la hayan llamado así. Si notas algo diferente, me dices. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Vamos al hueso. ¿Veis? Ya estoy tocando el hueso, ¿eh? Son planos muy, muy seguros. ¿Vale? Voy a hacer otro aquí. Abre un poquitito. ¿Te molesta mucho la luz? No. O sea, son planos muy seguros que nos mejoran todo este contorno orbitario. ¿Ves? Ella tiene una órbita, además, buena. Le voy a hacer otro aquí. Y luego yo soy súper fan de ir cambiando agujas. ¿Verdad, Laura? Sí. Tengo la suerte de tener a la doctora Rojas, que os la presento, porque es una excelente oftalmóloga. Y además ahora está conmigo en Innova Ocular, haciendo todo este tinglao. Muy buena ayuda. Y tanto. ¿Qué has puesto? ¿Cero o un poquito más? Un poquito más, sí. Y entonces ahora se me han borrido un poquito las marcas, pero más o menos lo tenemos controlado. Cámbiame la aguja. ¿Podría ser un 10 también supercrioso? Sí. En este caso sí, pero es lo que os decía, perfectamente puedes entrar con una... Si fuera una piel más fina, por ejemplo, puedes entrar y hacer unos vectores a ras de hueso con lo que quieras. ¿Aquí no harías, por ejemplo, utilizarías cánula? O sea, vas pinchazo a pinchazo, digo, en el periódico, en la periódica. Bueno, la cánula también se... En este caso, en los puntos superperiósticos los hago con aguja. Sí, aquí con cánula. A ver, es que hay muchas técnicas. Sí que en otra ocasión, es verdad, no me importaría hacerlo con cánula. Pero en este caso quiero que sea muy preciso porque son anclajes, o sea, son como pequeños pilones. Entonces, prefiero asegurarme de dónde van, ¿vale? Vale, espera, que se me ha borrado completamente la marca, pero bueno, más o menos. Doctora, disculpa. Sí. Pregunto una vez si se puede hablar un poquito más alto. Sí. En casa no. En casa no me oyen. Vale. Pinchazito. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien. Vale. En este caso, se cae un poquito en la sangre. En este caso lo estoy haciendo así. En el otro paciente, si queréis, se los vectorizamos. El malar, cada uno que lo arregle como le dé la gana, como sepa, como quiera o como tenga costumbre. Ahora lo único que estoy haciendo es potenciando un poquito esta zona del malar lateral, que yo creo que la tiene plana. O sea, mi objeto es subir. O sea, este es el objetivo del tratamiento. ¿Puedes probar las cifras de mayoneta, surfos y todo? Bueno, en este caso estamos hablando de la zona periocular, pero claro, lógicamente de arrastre mejoró todo, ¿no? Y ya digo, y esto, el pómulo, cada uno que lo pinche como le... La técnica está de los tres puntos de... De mayo, ¿no? Sí, a mí me encanta. Son tres puntos, además. ¿Qué tal, Moni? Bien. ¿Qué cosa? El del ojo, que era un poco... Este. El punto G. Bueno, claro, tienes que tener un poco de cuidado. Bueno, conociendo el plano... Sí, no, sí. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Vale? Nos sobra un poco de... Nos sobra un poco de... Sí, sí. Los de casa, no sé si oís las preguntas que me hacen. El punto de toxina... Vale, abre un momentito. Estás muy... Déjame un... Un lápiz. O un algo para... El punto de toxina, abre un poquito, Mónica... Sería aquí, ¿vale? En donde se une, en donde se forma el canto externo ocular, justo aquí. Es una zona que prácticamente hay que coger una aguja muy finita, levantar un poquito la piel y ahí ponéis... Pero... Nada. Cero, uno. ¿Vale? Y esto ayuda a abrir. Abre. Claro, claro. Esto te relaja todo el anclaje de fibras del orbicular que tienes en el canto lateral del ojo. El ojo más grande. Porque como no lo necesite y el orbicular sea débil, podéis tener un pequeño ectropion. Ya sabéis que en el botox, la enorme suerte del botox es que todo se pasa, pero... Pero claro, mejor que no. Respecto al punto G, ¿ya suele migrar? No, si lo pones supraperióstico, no te migra. Sí, se queda bastante en la zona orbitaria. Y en el caso de que te migre, te va a migrar a la zona del malar, con lo cual tampoco te va a perjudicar. No te va a dar soporte. Vale, ábreme un poquitín. No sé si se ve un poquito. ¿Veis que los cambios son sutiles? Hombre. Pero se nota. Se nota, se nota. Claro, se nota. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Esta ojera, este hundimiento, a lo mejor, sí que... Yo personalmente, en esta ojera que queda, pues mira, a lo mejor le haría algo muy suavito superficial. A lo mejor probaría a hacerle una pequeña mesoterapia aquí, antes que un relleno. Porque realmente, si os fijáis, ¿dónde metes el relleno? Mira ella la inserción del tendón. ¿Vale? Entonces, aquí, si tú haces un relleno de ojera, a lo mejor no te queda bien, te queda con un poco salchicha. Y ahí con croma, ¿qué harías con un relleno? Un relleno quizá tiene demasiada reticulación, porque además lleva glicerol. Sí, a lo mejor, pues alguna mesoterapia de estas que hay, de vitaminas y ácido hialurónico. Vale, vale. ¿Sabes que hay varias en el mercado? Muy bien, vamos a hacer el otro lado. Apretarle un poquito. Vale, sí, déjame marcar los puntitos aquí. ¿Vale? Pero ves que ese efecto de subida sí que nos lo hace. ¿Vale? Sí, la toxina, tú ya le vas poniendo. Depende, si veo que es una persona con mucha pata de gallo, o sea, es con una zona arrugadísima, todo esto, normalmente se lo doy, sí. Si tengo que tratar mucho el orbicular lateral, sí que se lo doy. Vale, espera, ¿dónde he entrado? Voy a entrar por aquí, ¿no? No me acuerdo ni dónde he entrado. Creo que es esta, ¿no? Para entrar más o menos por la misma línea. Sí, entra por aquí. Aquí, sí. 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 Pregúntan en casa a ver si se podía levantar y ver más diferentes. Sí, sí. No sé si lo notáis. Mirad que la estoy viendo sentada. A lo mejor admitiría un segundo punto aquí, se lo voy a poner. ¿Vale? Pero veis que esa sensación de desplazamiento hacia abajo está mejorada, está más así. ¿Vale? Pero tú tienes que captar agua, ¿eh? Ya sabéis que los resultados no... Inmediatamente ves cosas. En los días, en la potencia del producto. Claro, claro. Y en este caso, cuando trabajamos con productos supraperiósticos, claro, el efecto lifting... Ahora que la veo aquí sentadita, yo creo que aquí le falta uno, que se lo voy a dar. ¿Vale? ¿Y hasta algún punto de cómo no? ¿Cómo? O sea, no sobrepasando la línea media popular, ¿no? No, no, no. En este caso, sí, esto lo voy a preservar. Esto lo voy a preservar. Voy a intentar hacerle esta corrección, porque además ella se ve bien. O sea, lo que queremos sobre todo es mejorar. O sea, ves que esta distancia es la que queremos acortar. A ver, no me deja el técnico. Es que mejor no he cambiado mucho la luz. Ahí, claro, aquí quieres. Porque está con una sombra, todo encerrado. ¿Vale? Vamos a ponerle otro puntito aquí. Vamos a ponerle dos puntitos. Aquí más de filler. Sí, voy a mejorar un poquito. Tú maté un poquito más. Sí, que se nos la hemos subido. Se mejora un poquito más. Tienes que valorar el reborde. Cuando hablamos de los anclajes, a veces no es un punto único. ¿Vale? Tírame un poquito ahí. Incluso aquí le voy a dar uno central. A ver. Es que sabes qué pasa, que no llego. ¿Se puede bajar la camilla un poco? Bueno, espera, me pongo... ¿Bajarla toda, no? Me pongo así. Me pongo así. Espera, no toquéis. Voy a poner un puntito central aquí. Muy bien. Y yo sí que me esperaría. Es decir, el efecto ya sabéis que tiene que ser infracorregido, porque estamos hablando de productos con una G' altita, ¿eh? Pero no estoy utilizando productos aquí. Esto es ojera. La ojera requiere otros productos. ¿Estás devolviendo la anatomía de la borbita? Estoy, claro, reposicionando toda la zona periorbitaria, que es lo que yo creo que más os puede interesar de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora me lo volverás a dar. ¿Vale? Mira, voy a intentar a ver si con un filler y un bol y un plus hacemos la zona. Dos. Dos. Dos en total. Porque no se trata de cantidad en este caso, ¿eh? ¿Vale? Claro que se nota. No, no, ya verás. Ese punto que has hecho recién. Sí, le faltaba. Le faltaba un poquito. Un punto, claro. Le faltaba un poquito. ¿En el último punto? Sí. ¿Qué estructuración es que te das en cuenta? En el último punto, vigilar el infraorbitario, pero claro, estás lateral al infraorbitario. O sea, la línea de la pupila te marca la diferencia. Entonces, estamos corrigiendo como si hiciéramos todo el surco malar en esta zona de aquí. ¿Vale? Este es el valle de lágrimas. El valle de lágrimas dejámoslo tranquilo hoy y si lo necesitamos corregir más adelante, pues a lo mejor hay que utilizar un producto específico para el ojero. Pero ahora estamos reposicionando el área periorbitaria, que es la que os decía, que con estos puntos, claro, la subimos bastante. Vamos a hacer este. ¿Y también es super periódico, no? ¿El nuevo punto? Sí, sí. Hasta ahora todo lo que he hecho menos el de... Quedan muy monos. Quedan muy bien. La verdad es que es una técnica que te da un poco de miedín si no lo conoces. Me lo hago. Es un poco de yuyu, ¿no? Sí, es un poco de yuyu, ¿no? Esa zona. Os remito al artículo del doctor Bernardini sobre el punto G, que tiene mucha gracia el nombre. Pero es un artículo fantástico y es un pionero, ¿no? Espera, deja un momentito. Ahí, estas no son mis cánulas. Ahí está. Mira, es lo que os he dicho al principio. En la zona periocular, a veces hacemos cosas que desde fuera puedes decir, qué miedo me está dando todo esto que están haciendo. Claro, si tú lo haces... Si tú lo haces controlado... De otro lado... Espera, déjelo. Tiene una piel súper gruesa. ¿Te duele, Mónica? No. Espera. Entonces, aquí hay varios planos. Este relleno que vamos a hacer. Tienes un plano superficial que no nos interesa nada, en el que se hundiría la piel. ¿Vale? Ese no nos interesa. Perdóname. Decirme, ¿eh? Porque es que de verdad que no controlo nada lo de las cámaras, que soy novata. Vale. Entonces, hay que buscar un plano, que es lo que yo llamo el plano de la mantequilla. ¿Veis? Aquí no hay ninguna resistencia. ¿Vale? Y aquí todavía no he atravesado el ligamento. Estoy aquí. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hacer esa reposición siempre dedito en la órbita. Es filler, ¿eh? ¿Esto que más da? Sí. Me digo, aquí tenéis otros productos, ¿eh? Croma es un laboratorio muy generoso y en sus talleres sabe que se utilizan, cada uno utiliza es lo que os da la gana, pero claro. ¿Pero este está homologado para ojera también? Es que el producto, claro, en ojera, o productos homologados para ojera, ya sabéis que en el mercado actualmente hay dos. Dos. Pero más que un producto homologado en ojera, que evidentemente tiene su interés, tú tienes que saber qué pones en ojera. Y hay casas comerciales que tienen productos, que sabéis todos que los ponéis en ojera, porque lo sé yo, porque me vienen a la consulta. Y si tú utilizas un producto que te da confianza, que sabes cómo funciona y que piensas que en la ojera o cerca de la ojera te puede funcionar, pues eso es un tema a debatir, ¿no? Ahí me gusta mucho, mientras, mirad, mirad, veis dónde está la punta, ¿eh? Mientras voy inyectando, voy colocando. A mí eso es una maniobra que me gusta, porque me da, me ayuda, sí. Me ayuda a controlar. Abre un poquito. ¿Y eso lo está haciendo vectores, no? Más que haciendo vectores, estoy haciendo pequeños retrotrazantes, intentando reposicionar ese paquete, o sea, lo que estoy intentando reposicionar es la grasa, ¿vale? Si ahora quisiera irme un poquito a la ojera, tengo que bajar, tengo que notar este crack que acabo de notar y me voy un poquito profundo y, por supuesto, ni veo la aguja ni la antullo, perdón, la cánula, porque ahora sí que estoy en el surco de la ojera, ¿vale? Entonces puedo poner ahí una gotita. ¿Veis? A mí, por ejemplo, me gusta mucho moverme. ¿Veis que muevo mucho mi cánula? Porque a mí me da mucha seguridad, porque pincho en zonas delicadas muchas veces. Y estimula el coraje también. Exactamente, irritas. Y luego, bueno, sé perfectamente. Rompes bridas muchas veces cuando inyectas un surco. Es mucho más importante romper las bridas que el producto que estás dejando. Sí, el producto que estás dejando. Claro, exacto. Entonces, a mí, sin marear mucho la troca, pero me gusta moverme, ¿no? Es que se nota, se nota porque este soporte que le estás dando al párpado, ella tiene unos ojos hundidos y tiene una órbita hundida. No nos olvidemos de su anatomía, ¿eh? En este caso me voy a ir un poquito para aquí. Voy a ponerle esta gotina que me falta aquí. Como luego tengo que hacer el pómulo. Muy bien, ¿vale? Entonces, esta chica, que yo la encuentro monísima, tiene una órbita hundida y pequeña. Mira dónde tiene el hueso y dónde tiene el ojo. Claro, esto no se lo vas a sacar. ¿Qué vas a hacer? Rellenarle este hueco. Eso yo creo que no tiene sentido y puede no quedarle bien. Entonces, con esto... En el queso más arriba se lo verá. Claro, pero lo que tienes que intentar es que su párpado inferior no se vea tan largo, que se vea más corto. Porque esto, claro, le da cara de cansada si tú le bajas el párpado. Pero, en este caso, lo ideal es lo que hemos hecho. Es reposicionarle aquí y ir viendo. Vamos a hacer los puntos. Vamos a hacer los otros puntos. Plus. Queda este culín, ¿no? Y me tiene separado el otro. Ya está listo el otro. Monir, es un sol, ¿eh? La gloria, tranquila. No te estoy haciendo daño de verdad. No, te lo juro. Otra cosa que no nos olvidemos, cuando a veces nuestras pacientes son tan buenas que no se quejan, yo siempre digo, no, hay que quejarse. Porque el dolor, muchas veces, nos pone en aviso de si hay un nervio y su vaso al lado. Y nos da aviso de los planos. Entonces, no se trata de ponerse a gritar, pero muchas veces el decir, ay, sí que noto aquí un poquito más o en este lado no lo he notado, pues hace que tú simplemente pares y rectifiques, ¿vale? Vamos a ir al plano. Hueso. ¿Veis que está profundo, eh? Pero ya sí que estoy en el hueso, ¿eh? Se nota cuando ya vas. Claro. Aquí lo único importante es que no te metas en la fosa temporal, que no es difícil, ¿eh? Otro plus. Sí, plus. Sí, más o menos 0,2 le he puesto. Sí, pues todavía 0,2. Mira. Espero que no me haya hecho una tomita aquí, tienes que hacer un poquito de bulto. Aprieto. Vale, vamos a poner el otro punto. ¿Vale? Pinchazito. ¿Vale? Hueso, ¿eh? ¿El segundo punto siempre lo hace o es opcional? Casi siempre, casi siempre, ese puntito superior a la cola me gusta y si está excesivamente hundida lo puedes vectorizar, que también queda muy bien, ¿eh? Y le haces unos vectorcitos, pero con las pieles gruesas, el soporte es mucho mayor. Mira, me da un poquito de miedo que me hubiera hecho un hematoma, pero no. Vale. Vamos a hacer. ¿Esto es volume? Vale. Vale. Le dejo esto ahí. Vale. Voy a cambiar la aguja. Vale. Y luego yo, una recomendación que os doy es no serratillas con las agujas, ¿eh? Yo sé que cuesta un poco a veces, pero no serratillas. Cuando trabajas con aguja no serratillas porque una aguja despuntada nos puede jugar una mala pasada, ¿eh? De dolor y de perder el plano, ¿eh? Vale. Dame otra gasita. Muy bien, cariño. Vale. Entonces, tenemos aquí la órbita. En este caso, ¿sí? A ver. ¿Cómo puedo hacer? ¿Así? Vale. 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 Pues a lo mejor sí. Vale. Ábreme un poquito el ojo. ¿Cómo? ¿Perdón? En este plano mantequilla no hay peligro de que el filet migre o desplaza. En principio no, porque es el plano natural de grasa medial. O sea, cuando tú miras los compartimentos grasos faciales, tienes los compartimentos superficiales y este compartimento. Entonces, teóricamente lo estás rellenando aquí. Es un compartimento natural que de hecho... Le relleno un poquito más este que este. Que de hecho, por eso lo coges fácil, porque existe, no lo estás tú creando. Teorías compacto, por favor. Este me lo has dado. Dos, cuatro, cinco. Sí. Yo creo que... Inyectas un poco antes, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ya... Para saber que está... Para asegurarme que no le va a entrar aire. Vale. ¿Lo oyes? Pues para asegurarme que no le va a entrar aire. Está bien limpio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si puedes girar la cabeza de la paciente. A ver. Ahí. Un poco más. Ah, sí. Vale. Plano hueso, ¿eh? Estos son los dos puntos G, por así decir. Este, Bernardini, con B. Ber, Bernardini, con B. Le mando un saludo porque le estoy haciendo publicidad. Pero es que es un tío muy simpático y muy crack y muy innovador. Vale. Ábreme un poquito. Entonces, son esos pequeños anclajes que veis que nos van a permitir dar ese soporte aquí en esta zona. Vale. Déjame un de tu lado. Bueno, lo voy a hacer a ojo. Déjame que no lo haga. Le pido hacer ojo, pero no tanto. Vale. Ahora sí que son puntos de malar. Sin más historia. 0, 2, 0, 3. Eso, en principio, no tiene que migrar, ¿no? Nada migra. Si estás supraperióstico, es muy difícil que los planos supraperiósticos te migren. Lo que te migran son los planos medios. Normalmente, ¿eh? Es que tengo una paciente que se lo pongo siempre y de un lado se le... ¿Y se le va? Se le va. Bueno, yo creo que debe tener una variación anatómica o algo porque... ¿Y se lo pones dónde? Supraperióstico. Pero le migra. ¿Duele un poquito aquí? No, no me muestro. Vale, ¿ves? Aquí he perdido la espina. Vamos a sentarte un poquito, ¿no? Vamos a verlo. Sí. A ver si necesitamos más. Sí, espera, que te voy a limpiar. Entonces, nos sigue faltando este poquito de ojera. Ya digo, ya yo me esperaría. Pero como mínimo hemos dado soporte, que es de lo que estamos hablando. O sea, es de no hacer una ojera al tuntún. Hemos dado soporte a toda la arcada, a toda esta C periocular. Incluso un poquito de sienes necesitaría ella a lo mejor, ¿sabes? Si quisiéramos completarle más el tratamiento. Pero como mínimo hemos hecho estos puntos, que yo por eso os los explico, son más novedosos. Y bueno, y le da toda esta zona de aquí, por ejemplo, ahora tiene que captarle. Doctora, ¿a ella le dejaría unas semanas para que todo se le reajuste para ver si es necesario la ojera en sí? Para ver si es necesario la ojera en sí, para ver si es necesario meterle algo vectorizado en plano superficial. Ahora solamente le echo el plano profundo del malar. Pero ya sabéis que el malar queda maravilloso en doble plano. Yo ahora le echo este, a ver, porque la conozco y no le quiero poner un pómulo de brujilla, pero de mala, mala. Pero realmente, por ejemplo, ella a lo mejor sí que necesita aquí un plano subcutáneo de malar. A lo mejor sí que lo podría. Sí, ese sí que sería con cánula y desde aquí a lo mejor lo podríamos hacer. Pero yo me esperaría un poco a ver este producto, cómo capta y sobre eso lo decidimos. En internet tienen que muestrar los dos puntos de la ceja. ¿Qué muestre? Los dos puntos de la ceja. Ah, los puntos de la ceja. Así sentada. Sí, sí, voy, voy. Sentada. Preguntan los dos puntos de la ceja. Los puntos de la ceja que a mí me gustan son buscando la ceja natural, ala nasal, canto esternocular, cola de ceja. Que como veis ella lo tiene un poquito desplazado, ya tiene un poquito la cola más tatuada, más larga. Entonces, buscando este punto, un punto que yo tenso y lo pincho aquí, y ese sería el que llamamos de cola de ceja, y ahí podéis poner 0,1 o 0,2. Y luego otro punto que está aproximadamente un centímetro por encima, que está aquí. Y siempre pinchando arcada orbitaria, ¿vale? Siempre pinchando arcada orbitaria. Y estos puntos no tienen por qué desplazarse, van en plano supraperióstico, son de poca cantidad, son de 0,2. Y a mí me gustan bastante porque encuentro que soportan bastante la ceja. Y luego los planos estos, o sea, los puntos estos, aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Y digo, podríamos, a ver, podría completar un poco más aquí, ¿eh? Con aguja, hoy lo estamos haciendo con aguja todo. Pero me quiero esperar, porque claro, hemos pinchado toda esta zona. Vamos a esperar a ver cómo capta, que la agujera no la quiero dejar al ras, la quiero dejar un poquito y poco regida. Y luego hemos rellenado esta zonita de aquí, ¿vale? Encuentro que podría poner un poco medio, por ejemplo, medio por lado, a lo mejor medio volume en esta zona. Porque ella necesita pómulo lateral, necesita estirar de aquí. Podríamos poner con cánula desde aquí, podríamos vectorizarle esto. Sí, que sí, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Croma, cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Vamos bien de tiempo? Sí. ¿Regular? Sí. Vale. Pues encuentro que a lo mejor le podríamos vectorizar, que si queréis lo hacemos, ¿vale? Sí. ¿Vale? Pues mira, le voy a meter medio vial vectorizado, porque me hará aún más levantamiento, ¿vale? Porque ella quiere corregir esto. Entonces, no sé si le voy a poner el hilo, pero si le vectorizo desde aquí, desde aquí, yo creo que conseguiré abrir más aquí y me quedará mejor, ¿vale? Cuando dices 0,1, 0,2, tienes una gallita. Sí, sí, 0,1, 0,2 CCs, si la jeringa es de uno, pues eso. Vamos a ponerlo aquí, un bolio, un medio por lado, ¿eh? Un poquito, ¿ves? Hemos levantado el plano supraperióstico, hemos levantado aquí y quizá, como quiero que me tire un poco de aquí, en este caso, y ya que... Ay, perdón. Eso es lo que pasa en los talleres, ya que te vienes arriba. La purgadete, ¿no? Sí. Pinchacito. ¿Qué tal, bien? Muy bien. Muy bien, bonita. Vale, espera. Esperad. Yo siempre me lo doblo un poquito, ¿eh? La cánula que es de 25. Sí, 25. Aquí lo podéis hacer con 22, lo que más os guste. A mí es que me encantan las de 25. Pero el 22 siempre lo utilizo para aquí, pero... ¿Vale? Entonces, ahora... ¿Vale? ¿Veis que se me hunde un poquito? Ahora sí que nos vamos a un plano más superficial. ¿Desde aquí podrías infiltrar el temporal también? Sí, se podría, se podría, sí. ¿Por aprovechar? ¿Y lo harías en este plano, más o menos? No, estoy más profunda. ¿Más profunda? No, el temporal lo haría en un plano un poco más superficial, sí. Sí, vale. No se ve. Ahí sí. ¿Y si tú ponés la cámara así desde arriba? Sí, yo sobre todo, sobre todo... Porque si no estaré incómoda. Os agradeceré si tengo luz. Vale. ¿Estoy poniendo la cámara aquí arriba? Sí, muy bien. ¿Qué hago? Pongo la mano, pongo la mano. Sí, lo siento, ¿eh? Es que... Disculparme. Este es el famoso efecto Hollywood. Disculparme, pero... Plano supra periódico y luego ir por encima. Claro. ¿Ahora se ve mejor? El efecto Hollywood. Vale, con esto, como le quería poner este hilo... De las estrellas de Hollywood, de la alfombra roja y todo eso. ¿Sabes su propio periódico o no? Y lo que está haciendo es lo que... Es como el plano sándwich, ¿no? Sí, claro. Y luego siempre quise algo. Sí. A ver, ¿cómo voy? Es que queda muy mono, ¿ver? Vale, vigílale ahí que no le... Más sensual, más femenino. Sí. Pero si os fijáis, llevamos tres viales. Claro. ¿Qué parámetro, qué punto referencia es para ese punto, doctora? El que estoy haciendo ahora, más o menos, es un punto que intento meterme en la raíz del pelo. No me he metido mucho para que lo vierais. O sea, lo veo un poco más lateral al punto que sería de... Para trabajar tensión medio, digamos. Sí, a mí este punto me gusta mucho porque es lo que decía la compañera. Te podría permitir subir un poco a 100. Sí, hay un punto de 100 muy estupendo que entras por aquí y haces la 100 y es muy seguro también. Este punto lo hace el doctor Alejandrini. Y me gusta mucho también. Pero este te permite trabajar en este plano cutáneo. Es que si nos vamos un poquito hacia abajo, pongo la mano, decirme que es que luego por instinto... La cabeza hay que girarla un poco hacia la derecha. Al otro lado. Al otro lado, aquí. Ah, pues mejor, mejor para mí. Me subo. ¿Pero es el fagurete? No, no, da igual. ¿Seguro? Seguro. Si no ya es ortopédico, además no puedes... Pero te he dicho que no muy pronto, pero es que realmente... Preguntan qué es el efecto Hollywood. Pues doctor, explícanoslo. El efecto Hollywood lo que es. Es inyectar en el plano supraperiosteo una buena cantidad, 0,5, repartido por toda la anatomía de la órbita. Y luego en un plano medio superficial, pues con cánula, siguiendo los vectores. ¿Y el tipo de hialurónico en los periósticos? Uno que te dé un buen volumen. Claro. Uno que te dé un buen sostén porque quieres hacer una estructura facial. Quieres potenciar esa zona. Y en el otro lado, uno que sea muy plástico, ¿eh? Sobre todo, no nos olvidemos que a veces los pacientes pensamos que son caretas inmóviles y ponemos los productos y luego lo... Que por eso son bonitas estas técnicas, porque son conservadoras. Porque luego el paciente cuando se mueve, más de una vez he visto yo gente que se mueve y hace la banana de la órbita, ¿eh? La bananita de la ojera, perdón. ¿Por qué? Porque no tiene sitio. Pasa como esta chica, mirad qué poquito sitio tiene. O sea, ¿qué le vas a poner? ¿El relleno aquí? Queda horrible. Claro, según cómo le hagas aquí, a lo mejor en una foto le queda mono, pero como sonría mucho, aquí le hace una banana de producto. Entonces, bueno, me imagino que esto es como todo, ¿no? Todo está bien si te queda bien. O sea, tú utilizas... Cuando va con la personalidad de cada paciente, ¿no? Sí. De cada paciente y de cada médico, ¿eh? Al que le molan las cosas extremadas, pues hará cosas extremadas, ¿no? Y hay clientela para todo. Pero, ¿qué decir? Si es una personalidad con una oratoria un poco más conservadora, más tímida y tal, no le puedes hacer un rostro muy... Y menos de golpe, ¿no? ¿Vale? ¿Te siente? Sí, sí. Siéntate un poquito. Yo creo que en ella, de momento, esta sensación como de menos demacrada, de más salud, ¿no? ¿Algún punto más aquí? A lo mejor me faltaría. ¿Qué le voy a dar? Ay, perdón, la cámara. Guay. Nos va a matar el técnico, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ahora sí que veis como... Ahora ya sí que nos queda la ojera. ¿Veis que ahora ya sí que nos queda nada más que la ojera? Entonces, yo creo que le voy a dar con un poquito de filler un puntito aquí, muy chiquitito. Y de momento... Pero, claro, hemos levantado el tercio medio este. De momento lo hemos levantado. Entonces, la mirada se ve más bonita, se ve más grandecita. Y, por ejemplo, ella que estaba tan obsesionada con este hilo, incluso no lo veo tan necesario como antes. ¿Sabes? O sea, bueno, sí, lo podemos poner porque los hilos nunca sobran. Pero, pero, no... ¿Te gustarían? Bueno, sí, claro. Mejoraría, mejoraría más. Luego, como lo tenemos, luego te lo pongo. Pero, pero... ¿Vale? Luego estas marionetas... Claro, sí. Todo se puede hacer. Mira, sonreír también como cambia. Claro. Pero, ves, exacto, al sonreír, sonríe fuerte. Mira, ves, le he rellenado un poquito más a este que este y ves que aquí me falta un poquito. Aquí me falta una chispa de producto. ¿Qué le voy a dar? A ver... Sí, toma tu momentito. ¿Lo veis? ¿Habéis visto? Sí. Que falta una... Vale. ¿Qué han dado un poquito? Sí, sí, dame volume. Si teníamos volume, dame el volume. ¿Puedo empezar con cánula? Sí, el volume con cánula. Ojo, es que se le cierran las entradas, que da gusto, ¿eh? Sí, nada, una... ¿Habéis visto que hacía ese pequeño hundimiento? Que eso, si luego los veis, lo corregís en la consulta. Lo que pasa es que, claro, corregir cosas en la consulta cuando vienen es abrir un vial. Claro. Hay que olvidarse, ¿eh? Que todo cuenta, ¿eh? Estamos en un webinar médico, ¿eh? Sí, aquí me ha faltado ese poquito. ¿Y para qué es esas roquitas ahí en el canto extra? ¿Aquí? ¿Se puede poner la unidad esa para ella? ¿Sería una indicación o no? No, yo aquí nada de rellenos. No, no, de toxina, digo. Sí, claro, hombre, ella toxina de maravilla, claro. ¿Tapa un poco? Ahí, tapo. Sí, es que soy muy de tocar, porfa. Sí, es que hay que tocar. Sí, es que tengo mucha manía de tocar la cánula, entonces, perdonadme, ¿eh? Doctora, ¿en qué plano estábamos? ¿Para rellenar un poquito? En el plano superficial, en un plano subdérmico, ¿vale? En dermis profunda. Porque hemos hecho la técnica esta, mira, qué bien. ¿Vale? Entonces, claro, si lo ves desde aquí, si lo ves desde aquí, lo ves mucho más reposicionado. Me faltan dos puntines aquí. Sí, dame filler. Se lo voy a hacer con filler. ¿Este esta o otra? No, 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 justo. Y dame, y dame 30. ¿Cómo? ¿Grasa? No uso, no uso grasa, porque me encantaría poder usar grasa. Pero requiere, requiere una complejidad que de momento no... ¿Cuál me quieres? ¿Cómo? ¿Cuál quieres? ¿Con la que viene la 27 o...? No, quiero 30. Quiero 30 y quiero la... Sácame la cánula. ¿Vale? Estamos ya, ¿eh? Prácticamente, ¿me gusta? Queda mono. Lo voy a hacer con aguja. Lo voy a hacer con aguja. Mira para atrás. ¿Para arriba? Sí. Vale. Aquí está el infraorbitario, ¿eh? Sería el surgito que lo rellenarías y desde dónde lo rellenarías. Ya veremos. O sea, si tuviera que hacer la ojera aparte, pues yo creo que en el caso de ella, en el caso de ella, como yo creo que entraría desde aquí. Desde arriba. Desde aquí. Si tuviera que hacer ahora la ojera, puramente ojera, entraría desde aquí, con la mano aquí y me iría a poner producto justo en esta zona. ¿Vale? Justo en esta. ¿Veis dónde hace este pliegue? Pero muy poquitín, ¿eh? Muy poquitín. ¿Y el único usarías de cromo aquí? Estamos muy dentro de la ojera, ¿eh? Podríamos usar con muchísimo cuidado un poquito de filler en poquísima cantidad. Y si no, pues nos tenemos que ir a productos específicos para ojera. Vale. Entonces, esta terminada. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenéis claro dónde está el... Ay, perdona, ¿eh? No sé ahora cómo lo puedo hacer. Vale. Así. No tengas miedo, ¿eh? Estoy con la aguja de 30. Pinchocito. ¿Vale? Ya estás en hueso porque es que realmente el hueso es nada, ¿eh? Le estoy poniendo una gotita que la reparto, ¿eh? Aunque lo he hecho. La ojera con aguja es muy agradecida, pero reconozco que da miedo, ¿eh? Reconozco que da miedo. O sea, reconozco que da miedo y debéis tenérselo. Pero es muy agradecida porque, claro, vas un poco, ves al socavo. Entonces, yo sé que yo tengo el infraorbitario por aquí. En el momento, de todas formas, que yo toque el infraorbitario ya me va a chillar. ¿Qué tal, bien? Ay, aquí me molesta. ¿Ves? Ay, aquí mejor. Sí, bueno. Sí. ¿Ahí mejor? Sí. Muy bien. ¿Veis? ¿Has visto cómo ha dicho? Ay, me molesta un poquín, porque, claro, estoy en zona del infraorbitario. Sí. Toma. ¿No estás muy contento conmigo? Que no estés. Es que desde ese lado se ve mucho mejor que el otro, pero porque es turda y... Ya. No, no reconozco que no se me da bien lo de... Me centro en el pinchacito. Bueno, yo pienso que ya la podemos dejar como estamos. Luego a lo mejor le pongo el hilo. Pasamos, si queréis, a la otra. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos hilos. Ponerle algún hilo de... Lo ponemos a la siguiente, porque yo creo que ella... A ver, ¿sonríe fuerte? No, no le hagamos hematomas. Pero el conjunto, sin haber hecho una gran reposición ni haber puesto mucha cantidad, el conjunto yo creo que... ¿Le ponemos una mascarilla? Sí. Luego si... Cuando acabemos te pongo el hilito, ¿eh? Vale. Pero te ha mejorado mucho, ¿eh? Qué bien. ¿Me pongo un guante y pongo un lugar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Una vez pasada. Esta es la escala. Ahora te vamos a sentar, ¿eh? Espera, te sentamos por última vez. Vale. Mira, te la paso así, porque como le llevo guantes... Vale. Entonces... Vemos que lo que hemos hecho ha sido dar este soporte, dar todo este soporte en esta zona de aquí, sin irnos directamente a la ojera, que ya veremos si lo hacemos en otra ocasión, ¿eh? ¿Puedo? Toc, toc. Lo hago con suavida, no me lo desplaces, ¿eh? Ah, no. Eso es. Perfecto. Muy bien. Tómate, Moni. Vale. Entonces tenemos unas mascarillas fantásticas que la levantamos. Ah, vale. Ahora la pondremos allí, ¿no? Vale. ¿Son verdes? Sí, las de este verde. Ah, oh, qué guay. Ha mejorado. Espera. Que no... Sí, eso es todo para tirar. Esto es todo para tirar, ¿verdad? Sí, me pongo a salir tirando allí. Vale. Muy bien, ¿eh, Laura? Me estás ayudando muy bien. Vale. Pues vamos a dejarle la mascarillita puesta un poquito y ya te digo y luego si podemos y si no, cuando te citen la consulta te pongo el anchor, ¿eh? Yo creo que sería un buen complemento para ella, un anchor. No sé, ¿los de casa se están desesperando de lo mal que lo ven o qué? ¿Eh? No, no, no sé, muy bien. Yo creo que desde este lado se ha visto. Hemos tenido... Sí. Vale. Me preguntan, ¿al cabo de cuántos días o semanas le pondrías el Botox para abrir la mirada? Gracias. ¿Cuál es el botox? Cuando queramos. El Botox, el Botox se puede poner, se lo podríamos haber puesto antes, podríamos haber hecho lo que queramos con el Botox. Yo quizá ahora, en esta paciente yo ahora me esperaría un mes, en un mes valoraría, a ver el ácido hialurónico que hemos puesto, cómo está, a ver si tengo que completarlo, y entonces, pues a lo mejor le completaría con un poco de Botox, que no necesita mucho Botox esta paciente, ¿eh? Esta paciente tiene un ojo muy bonito y no es una paciente de mucho Botox. ¿Vale? Esta piel es una piel mucho más, mucho más dura, con una arruga estática mucho más importante, pero qué bueno que los puntos, los puntos de refuerzo son parecidos, pero sin embargo yo en ella, más que, mira, esta es la blefaroplastia. ¿Es una elastosis solar, diría? Sí, sí, elastosis solar sin duda, y bueno, y luego, pocos productos, ¿verdad? ¿Te has cuidado la piel, Esther, a lo largo de la vida? Pero con productos muy básicos, siempre con crema, pero... Hidratantes, pero sin principios activos, retinol y todo eso, no. Ahora, ahora. Ahora estás empezando, claro. Entonces, tiene una estructura facial privilegiada, ahora cuando se siente, o sea, porque tiene un pómulo, que es una maravilla, este pómulo, esto le da el soporte de toda la cara, por eso tiene una ojera y un párpado inferior tan bueno, ¿no? En la parte superior tuvimos que hacer una blefaroplastia por una tosis hace un tiempo, y normalmente mejor estéticamente, pero el objetivo no era una blefaroplastia estética, en su caso. Y bueno, yo pienso que en ella, todos los tratamientos deben ir enfocados a recuperar la piel. O sea, yo pienso que, indudablemente, tenemos que mejorar la arruga, es una paciente para botox sin ninguna duda, está clarísimo que el botox le beneficiaría un montón, pero yo la veo una paciente en la que yo me enfocaría más a redensificar la piel, a mejorar toda esta arruga, con PRP, con hilos, con mesoterapias, con todo lo que pillemos, más que... Ay, no le hemos puesto, perdonadme, no le hemos puesto el Juvenus a Mónica, que queríamos ponerlo, Paula. ¿Se lo ponemos a ella? Sí, se podría poner a ella. ¿Le ponemos el Juvenus a ella? Sí. ¿Vale? Le pondremos el Juvenus. Sí. Entonces, yo creo que es una piel excelente, más que para hacer rellenos ni otro tipo de cosas, recuperar la piel sin ninguna duda. Y en cuanto al área periocular, que es una paciente para botox, ¿vale? Vamos, ya está limpita, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a sentarla. O me miras a mí, quédate tranquilita, ¿vale? Entonces, evidentemente, tenemos todo el tema de arruga estática. Aquí hay un poquito de peso en la cola de la ceja. Entonces, yo creo que el punto… Ella es la paciente que os decía que a lo mejor un hilo… Pero fíjate, si le pones el hilo, claro, hará mucha arruga aquí y la arruga es estática. Entonces, si le pones un hilo, mira lo que le puede ocurrir. Con lo cual, el efecto no le va a gustar. Va a preferir… Entonces, no se lo pondremos… Sí, yo le pondría básicos. Yo le pondría… Vamos a ponerle básicos por toda la zona. Claro, no porque compense, sino porque cuando tú subes la cola de la ceja, expones… El reborde ya tiene una cosa muy típica del paso de los años, aunque es muy joven y muy guapita, pero una cosa muy típica es que se nos va marcando más el hueso orbitario con los años. Al principio, en una persona más joven no se nota, hay que tocar la órbita, pero una persona a partir de una edad… Cierra un poquitito… El hueso orbitario empieza a ser evidente, en ella tampoco mucho, puede ser mucho peor… Claro, si yo con un hilo le hago así, estas arrugas y este engrosamiento del orbicular… Que esto pasa a veces con el botox, cuando subimos las cejas, de repente nos encontramos con esto, que esto ya sabéis que se trata con mesobotox y queda fenomenal. ¿Puedo empezar mejor por el otro lado, que es el lado bueno que sale en la cámara? Sí, pues la marco el otro lado… Vale, sí, 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 controlar eso porque yo ni idea, ¿eh? ¿Vale? Sí, porque ustedes suben así. Sí, ¿vale? Entonces, estábamos diciendo que en ella, que lo que priorizaríamos sería tratar la arruga, vamos a intentar densificar la piel como sea, hoy no le podemos poner PRP, le vamos a poner un yuvenus, que además, si tú me ayudas, hacemos media cara cada una y así iremos más rápido. Y entonces, en este caso, ya que estamos en periocular, este punto de ceja que yo le quería poner, este hilo, no se lo voy a poner porque se va a ver más esta arruga vertibacal de aquí y, claro, va a quedar más expuesta y no le va a gustar. Entonces, yo sí que haría el punto de cola de ceja, vamos a marcar los cinco puntos orbitarios y luego vemos cuál necesita, ¿vale? O sea, le haría el punto de cola de ceja en los dos ojos, le haría el punto de un centímetro porque además tiene una depresión y le irá muy bien si lo hacemos aquí, ¿vale? Y entonces, en cuanto a los puntos. A veces, no nos olvidemos que en gente con mucha elastosis solar se confunde el surco nasolagrimal con el dibujo del surco nasolagrimal que ha provocado el sol. Cuando el surco está hundido, toda esa zona es una zona que recibe muchísima más radiación. Entonces, queda pigmentado. A veces, acordaros, se nos pasa que cuando sacamos la ojera, lo que vemos es todo el pigmento. Queda feísimo y tenemos obligatoriamente que hacer un peeling o que hacer algo para intentar borrar o un micro-needling, borrar ese dibujo porque la paciente no tiene ojera pero, sin embargo, se ve el dibujo de la ojera porque la piel estaba pigmentada. Eso, ellas notan que con mucho menos corrector de ojeras están mucho más guapas. O sea, ellas se nota que no están hundidas por este motivo, pero a veces hay que hacerlo. Y ella, por ejemplo, veis que cuando se estira, la elastosis solar le dibuja completamente la ojera, en este caso, ¿vale? Entonces, voy a darle un punto, ¿vale? de proyección en esta zona, esto sí que lo haremos, y probablemente en ella, en el párpado inferior, le daré un punto central en este triangulito, le haré un punto central aquí, ¿vale? Esto y esto, sí. También podemos darle un poquito de proyección, podemos hacer lo mismo, ¿vale? Dibujamos reborde orbitario. Perdonadme, pero es que estoy como incomodísima, pero bueno, lo hago así. ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Dibujamos el reborde orbitario, que llegaría este ahí, y fijaros la ojera estética hasta donde nos llega, ¿vale? Con lo cual, todo esto es un área de mejora, ¿vale? Y luego, ella, que está muy bien, pero sí que a lo mejor le podemos poner un poquito este cuadradito, le podemos mejorar toda esta zona, ¿eh? Entramos por aquí, vamos a entrar por aquí, y vamos a ponerle filler en toda esta zonita, ¿vale? Vamos a hacer este abanico, este abanico, y lo vamos a hacer con filler, para no darle peso. Es una piel con bastante dureza, entonces, si le pongo un plus, me puedo hacer un poquito... ¿Sonríe? ¿Sonríe fuerte? ¿Más? Así. Me puedo hacer un poquito, un poquito aumentar el aspecto de pepón al sonreír. Claro, no te asustes, cariño, estamos hablando, ¿vale? Ya está. Pero entonces, esto sí que... Aquí sí que le pondré un poquito de filler en toda esta zonita, ¿vale? Para mejorársela, en esta zona de aquí, entre por aquí, ¿vale? Haremos los puntos supraorbitarios, el punto de proyección de ceja lateral, y por aquí, de momento, filler, ¿vale? Y luego le pondremos hilitos, ¿vale? Y pondremos un lluvenos, ¿de acuerdo? Pues a ver, te puedes tumbar, déjame que... Espérate, no, espera, espera, que te marco yo el otro lado. ¿Te preparo primero? Ponme primero un filler. ¿Con cánula? Sí, con cánula de 25, ¿vale? También el ácido hialurónico, aunque no es que tenga mucho hundimiento, pero mira, es que nunca sobra, ¿eh? Ponte así, perdona, ¿eh? Mira aquí, ¿vale? 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 Volvemos a marcar, ¿eh? Sí. Reborde orbitario, ojera estática, estética, perdón, ojera estética, ¿vale? Vamos a entrar por aquí, y vamos a hacer esto, ¿vale? Punto de proyección de cola de ceja, y punto de aquí. Muy bien. Vale. Claro, un botox es que le sentaría genial, pero bueno, otro día, ¿eh? Y este puntito de aquí, no notarás dolor. Yo te preguntaré, molesta un poco por son agujas, pero si hay dolor, me lo dices, ¿eh? O sea, si me dices, sí, me duele mucho, indudablemente. Lo que decíamos antes con una otra paciente, que hay que ser valiente, pero a veces el dolor nos pone en aviso de que estamos en una zona en que puede haber un nervio o un vaso cerca, entonces hay que decirlo, no hay que aguantarse ahí doliéndote, ¿eh? Sí. Además, como tú, yo te iré avisando, y si notas un dolor que lo ves que es un poco diferente de lo que tiene que ser, pues prefiero que lo digas, ¿eh? ¿Vale? Vamos a hacer este abaniquito de aquí, y lo vamos a hacer con filler. En el caso de ella, no vamos a potenciar pómulo, e iremos a piel con hilos, ¿vale? Pues muy bien, venga. Hago el otro lado primero, ¿verdad? ¿Que hay más preguntas desde los de casa o ya se nos cansan? ¿Eh, Paula? Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Qué dicen los del webinar? vale déjame la gasa seca mira, a ver si hay una pregunta ¿se entiende el concepto? te pienso sí, ahora lo explicamos esto sí que molesta un momentito ¿vale? ya está bien, ¿no? sí, sí vale sí vale muy bien entonces, acordaros no plano superficial ¿vale? nos vamos, ¿ves? ¿ves el plano? el plano es muy fácil porque es que es un plano que entra solo no hay que hacer ninguna fuerza si tienes que hacer fuerza no estás en el plano aquí he roto un poquito porque voy a hacer una pequeña corrección en esta zona de aquí arriba y ya está ¿vale? y vamos vamos haciendo pequeños pero es fácil es fácil, es fácil os lo prometo de verdad la zona pericular yo creo que es entenderlo bien o sea, saber por eso he perdido un poco el tiempo con la parte teórica porque es tener claro qué queremos conseguir y hacerlo y la parte la parte técnica no no es difícil no hay que tiene mucho más éxito el que es prudente y poco a poco y no se pasa y te recitas a la paciente la vas viendo varias veces vas viendo tus resultados vas viendo tus productos pues a lo mejor yo pruebo un producto que me lo han pintado mira en este caso me voy a subir aquí un poquito yo voy ahí al contexto sí, también también también, muy bien muy bien muy bien pero es ir haciendo ir haciendo tus productos ver lo que te explican leeros las fichas técnicas porque eso también es importante y hoy día sobre todo bueno, la ficha técnica en la parte que nos afecta ¿no? y sobre todo sobre todo saber para qué nos sirven los productos y qué podemos conseguir con ellos ¿no? también eso claro se nota enseguida sí, es que este punto o sea, esta zona es brutal porque es que soportas el párpado o sea, por eso os digo yo, si tengo un solo vial y tengo que hacer algo con él hago el malar central y le hago un punto supraperióstico en la máxima proyección si solamente me dieran un vial y lo tengo que aprovechar haría malar central te diría hasta 0,3 un 0,1 por lado en el 0,2 y si me sobran un punto en el punto G y poco más y con eso mejoras la zona bueno, esta porciente que tiene una buena estructura o sea, privilegiada vale dejamos esto y me das el volume plus claro, tiene una estructura tiene nada de flacidez tiene una cara fijaos que arco mandibular era guapísima y sigue siéndolo gracias el tema de la piel el tema de los cuidados son los que ahora hay que insistir un poquito en mejorar esta piel porque eso lo vas a notar es lo que más vas a notar vale vamos a hacer el puntito este me encanta ese punto se ve no, es que este punto este punto es que este punto te enamorarás de este punto porque además sabes que pasa que es un punto de muchísima aprovechación de aprovechamiento de producto o sea, con poco producto puedes puedes enseguida obtener un buen resultado y anclar vale entonces yo lo que hago siempre es saco un poco porque no quiero aire vas directo y tocas hueso tengo aquí el hueso vale lo ves ahí y lo tienes y lo moldeas si lo quieres vale ya está simplemente eso pero ves por ejemplo aquí ahora le voy a dar aquí un punto de filler pero pero fíjate que simplemente ábreme un poquito mira para atrás tienes demasiada luz busca un punto que te deje ir un poquito más lateral en este caso en este caso y sin miedo siguiendo la anatomía del hueso claro claro totalmente totalmente vale hacer un pinchacito avísame de tu dolor espera perdona en las cejas te habías hecho algo te habías hecho alguna pigmentación te habías hecho algo que veo ahí unas un poco rojas y porque son así porque siempre has tenido así es como si tuviera vale pero no es eczema ni es nada es de nacimiento pinchacito ahí he perdido el hueso ahí lo tengo vale si no va en hueso es cuando sí que te puede migrar o te puede hacer alguna cosa si va en hueso es difícil vale un pinchacito muy poquita cantidad que yo más me gusta ahí estoy estoy en hueso y si no te lo hace sacas un poquito la punta y la buscas pero como veis todas las inyecciones siempre o sea súper lento ahora estoy más lenta de lo habitual porque estoy en el taller pero pero siempre lento porque realmente estamos en zonas delicadas ¿no? entonces no queremos no queremos correr ¿vale? voy a ponerle ábreme un puntito voy a hacer un puntito de filler tenemos un poquito de filler para que lo ponga con aguja de 30 ¿tienes este? sí eso es para el otro lado sí ¿cuánto hay? sí, 06 dame dame que le doy un puntito con eso sí, espera abre otro abre otro vale sí, abre otro abre otro porque luego se lo voy a acabar el filler por aquí y por allá por lo que sobre se lo voy a acabar ahora os estoy enseñando los puntitos estos ¿con aguja? con aguja de 30 muy bien cariño son puntos que quedan bonitos y que amortizas bastante el hialurónico ¿no? que eso es el interés que puede tener en esta zona y luego además que lo podemos combinar con, ya digo, con PRP's con millones de cosas ¿no? vale mírame a mí vale, vas a mirar un poquito hacia arriba entonces le voy a dar un puntito aquí ¿vale? estamos en zona de infraturitario o sea que con cuidadito me cuesta un poquito, veis que me cuesta sacar el producto con esta agujita con la 30 nada, simplemente romper el piquito ¿no? o sea es simplemente romper ese piquito vale pues ahora haremos ahora haremos un poquito ¿hacemos los hilos? ¿le digo porque qué hora es? me aprecio media cara sí, porque entonces luego ya lo acabo yo sí, por si la gente se quiere ir ¿no? acabo vale pues entonces ábreme hilos vamos a abrir 31 hilos de 31 pero muy bien sí, es que queda muy mono da como una jugosidad ¿vale? o sea sin haber hecho sin haber hecho gran cosa pues da como una jugosidad ¿te molesta la luz, Esther? te dejo el ojito cerrado te dejo el ojito cerrado no me duele nada vale entonces por ejemplo ella es muy buena candidata a poner hilos ah, perdona me preguntaba alguien en el webinar que en el caso de que pusiéramos el hilo pondríamos un bar un 4D o pondríamos un anchor ¿cómo lo pondríamos? yo en este caso entonces si hiciéramos un Foxy Eye sería elevar esto ¿vale? esto es lo que os he dicho que a mí no me gusta mucho yo creo que queda mucho más bonito donde la ceja hace su curva natural ¿no? que sería más o menos aquí entonces el trayecto del hilo sería más o menos este y el hilo va de aquí a aquí puedes ponerlo entrando por aquí entrando por aquí o podemos ponerlo entrando por la ceja la verdad es que yo he probado las dos formas y al final me parece más fácil si entro por la ceja cuando entro por aquí encuentro que a la paciente le hago más daño y ese primer trozo en la calota cuesta un poco con lo cual ya la paciente ya le ha dolido ya se nos ha un poco rebotado ¿no? entonces en el cambio ponemos una bolita de anestesia en esta zona ¿vale? entonces entraríamos con la aguja de carga haríamos el agujerito para el hilo ¿vale? y entonces entraríamos los hilos tienen además un bisel está cortado medio bisel para arriba con lo cual se ve estupendamente y entonces entraríamos con el hilo por aquí y siempre en la zona de la frente reclutando el tejido siempre obligatorio ¿eh? no se puede entrar así porque vas rascando y no sabes muy bien qué entonces ella por ejemplo no es que tenga una piel excelente porque veis que no me viene la piel no tiene mucha ¿querías el ajo del músculo? sí y en estos casos en estos no, iría por encima intentaría ir por encima del músculo iría en subdérmico o sea lo pondría lo más dérmico profundo que pudiera entonces en estos casos a lo mejor pienso sobre todo según como viera que me va el primero cuando pongo la anestesia pues a lo mejor entraría con la aguja de anestesia para disecarme un poquito entonces ya me hago el plano sí, es que aquí cuesta aquí cuesta entonces tienes que intentar dejar el músculo debajo entonces pinzaría aquí haría este agujerito si es necesario con la misma aguja de la anestesia me disecco un poco y entonces entraría pasaríamos el hilo pin, 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 pin hasta aquí ¿vale? fijándonos siempre en los vasos por ejemplo ¿ves? aquí tiene una vena pues entonces no le intentaría llevar el hilo hasta aquí arriba porque seguro que esta vena me la trago y esto le puede sangrar entonces a lo mejor le dejaría el hilo aquí ¿sabes? no llegaría tan arriba por eso os insisto a veces no se puede hacer cosas en la zona pericular porque hay vasos igual que a veces quieres pinchar patas de gallo con botox y hay zonas que es la zona ideal pero no la puedes pinchar ahí entonces aquí haría esto ¿vale? y luego lo sacas y con muchísimo cuidadito pues los tiendes un poquito y lo cortas ¿vale? lo que pasa que no me ha encantado porque veo que se le van a marcar si tiramos se le van a marcar estas arrugas que luego habrá que tratarse las canosas pues dejar así pero la paciente no lo va a aceptar verse luego con estas líneas entonces claro pues vamos a poner básicos y ya está ¿vale? entonces yo en los básicos podemos hacer o tres líneas que eso está muy bien hacer tres líneas de hilos o ir poniendo todo alrededor hay mil formas de ponerlo ¿no? sonríe fuerte según como quieras según como quieras cortar la arruga ¿no? y luego los hilos yo no sé vosotros vuestra experiencia pero a mí me sangran bastante francamente o sea es difícil que yo haga unos hilos y algún hematomita no haga no sé si soy yo o os pasa a los demás porque realmente el hilo en el plano que tiene que ir hay vasos entonces si tú el hilo lo metes muy profundo claro a lo mejor no te sangra pero no estás poniendo el hilo en la dermis profunda estás poniendo el hilo en el subcutáneo por no decir en la grasa que yo a veces he visto los hilos claro entonces ahí no tienes efecto sangra menos pero no tienes efecto entonces es una técnica por ejemplo aquí le voy a hacer un mallado le voy a poner aquí tres y luego se las voy a cruzar ¿vale? a ver qué tal cariñete ¿qué tal molesta esto? no son unos hilos que son muy finitos a mí estos me encuentro tan versátiles lo estoy haciendo aquí porque le quiero cortar toda esta arruga ¿vale? tengo un lujo de ayudantes tengo a mi equipo ayudándome o sea mejor que esto tengo aquí a todo el equipo de Innova Ocular haciéndome apoyo logístico y eso es una eso es un privilegio por ejemplo vamos a ponerle este paquetito ya sabéis que con los hilos podéis hacerlo os dé la gana o sea no hay reglas no hace lo que lo que leo vale entonces claro es una zona con tanto vaso que os juro que yo rezo siempre porque pienso que que tarde o temprano pues la liaré con neumatoma vale dame tienes para echar estos a mí me gusta siempre hacer compresión después os los pongo para bueno para que veáis un poco pero podemos poner yo por ejemplo aquí pues le haría otro malladito aquí aquí tiene una aquí tiene una vena pero a lo mejor ella por ejemplo pues vamos a poner por ejemplo dos aquí en la zona de la ceja esta es una paciente para redensificar entonces podemos redensificar con todo lo que se nos ocurra y desde luego PRP claro ella el PRP es un tratamiento maravilloso para ella pero claro esta es una zona que da da miedo y yo porque lógicamente tiene mucho vaso no sé o sea podemos seguir poniendo en el párpado superior yo en el párpado superior mira ves aquí por ejemplo y hay un vasito en el párpado superior me gustan mucho más otras técnicas aquí por ejemplo un micronil y otra cosa yo un hilo no le veo mucho el sentido en cambio el párpado inferior por ejemplo la zona de la la zona de la ojera sí o sea aquí puedes meterte puedes meterte bastante bastante vale dame si quieres otro aquí te puedes meter y puedes hacer capas ¿esto está bien? sí puedes hacer lo que quieras ya sabéis que la técnica de los hilos es muy fácil es buscar buscar bien el plano los dejamos ahí explicarle bien a la paciente que se va a ver bien tiempo después que el hilo te lo ponen y no te ves nada ¿eh? ¿vale? muy bien vale yo normalmente después aquí ves este único de aquí es el que transparenta un pelín que no me mató mitad ahí vale ¿tenemos frío? ¿hemos tenido frío? ¿frío? bueno pues apretamos un poquito aquí por si acaso vamos a hacer el otro lado ¿no? bueno ¿qué más le podríamos hacer? ¿qué más se os ocurre? ah, el juvenus que lo vamos a poner vale le ponemos pues mira doctora si me aprietas un poquito aquí le hago rápidamente el otro lado mira ves pero incluso si lo veis desde aquí si os ponéis detrás mío mirad la diferencia de aquí aquí ¿veis el anclaje? ¿ves este efecto? ¿sabes? y queda bien te da esa estructurita ahí ahora dame el filler con cánula ya tenéis mérito de estar aquí a estas horas todavía y las pacientes ya ni te cuento ponle algo que le hagas presión ¿eh? las pacientes nosotros nos vamos con las coronarias ya es que a mí los hematomas me da mucha rabia tengo mala tolerancia a hacer hematomas pero hay que sí cariño ahora sí que es un pequeño pinchacito ya está otra cosa que yo al menos cuando cuando empecé a utilizar cánulas porque claro yo vengo del mundo de la aguja yo era la novata con las cánulas es ya en la entrada marcaros un poco el plano o sea cuando quiero ir a un plano muy superficial ya pincho muy poquito porque entonces la cánula te sigue el agujerito y cuando ya quiero ir a un plano más profundo ¿qué? la mano ¿así? vale sí pues no hay que hacer nada la verdad ya se irá el hilo se reabsorbe solo al cabo de un tiempo vale vamos a buscar el plano ya está ¿veis? ¿ves este planito? que es tan fácil vale si se transparenta si se transparenta mucho por ejemplo un áncor a ver claro el hilo muy superficial es que hay que intentar no ponerlo o sea esto es porque son básicos son como pelitos y no se ven pero claro si se transparenta mucho un áncor pues a lo mejor no te queda más remedio que cubrirlo un poco con ácido hialurónico hasta que se vaya deshaciendo ¿o con? pero eso no te dura nada o darle indiva sí darle indiva yo en esos casos es un caso que me haga un efecto raro pero si es porque hay caras muy finitas que cuando ponemos el hilo como se estiren se lo ven normalmente no pasa nada y las pacientes lo toleran bien pero si alguna no lo tolera ¿cómo? cuando se enfocáis eso es lo que más he visto que se ve que se ve es que los fox eyes realmente esto bueno no sé son modas son modas pero son chicas jovencitas se gastan dinero y realmente muchas usan lentillas y luego como el ojo no les cierre bien no las toleran entonces suerte suerte que se va pronto y como lo masajes un poco a la porra el fox eyes o sea si le metes un buen masaje en la ceja te aseguro que eso lo sueltas y ni fox eyes ni nada solamente el quirúrgico te aguanta el dedo no que hago mal poniendo el dedo ahí si si yo es que necesito ves aquí he atravesado otra vez yo la canula antes de hacerle este punto porque antes se lo hemos dado aquí ¿qué tal Esther? perfecto vale los productos claro llevan anestesia ya sabéis que hay como una controversia con los productos que llevan anestesia porque hay gente que dice que de cara a las obstrucciones arteriales la anestesia te enmascara los síntomas pero claro mas vale que al paciente no le duela mucho yo lo noto mucho ¿verdad Antonia? cuando pinchamos productos con anestesia o sin es un plano que no molesta el paciente nota que estamos trabajando hombre pero un labio con un producto sin anestesia cuesta vale cariño resérvamelo pero es decir al trabajar con la canula o dámelo ya dámelo ya el paciente no ahora teníamos un filler que lo habíamos dame aguja dame aguja de 30 nueva nueva dame una nueva te voy a la ojera oh no puedo no toca con la tapa ahora te lo pido vale pues quítamelo aquí es que anda muy guapa ¿te hago daño? no di la verdad de verdad te lo diría o sea pondría sin la mano exacto ¿veis lo que os digo? hemos elevado un poquito la zona de la ojera hemos elevado un poquito la zona de la ojera porque al elevar este plano la ojera sube y ¿veis el tatuaje? sí ¿veis el tatuaje? ella antes cuando se ponía su corrector no se podía corregir la ojera porque estaba hundida incluso les queda peor porque se les cuartea ahora ella os dirá que cuando se pone un poquito de corrector se nota muchísimo mejor porque claro la ojera está en plano y lo que hace es enmascarar esto pero claro yo ahora trabajaría esta zona ya digo con un peeling o con un micro needling o con ¿pero no pondrías más o producto? no yo de momento en ella no en ella no sí yo producto ahora le voy a hacer este punto que le hemos hecho antes que creo que le ha mejorado ¿micronidling? ¿con tranexámico? sí tranexámico me encanta para el micro needling me encanta o con cualquier producto de pigmentante de la casa de la casa que utilicéis vale ahora vas a notar un pinchacito en una zona que a lo mejor te agobia un poco ¿vale? ya estamos en el hueso a veces incluso puedes deslizar la aguja la aguja te voy a hacer mucha espera un momento espera en este momento ¿no? no vale en este punto es con 30G este punto yo lo hago con 30G guajo y a veces deslizo un poquito ¿eh? no hace falta ¿no? con una 27 no es que no te entra un plus con una 30 no te entra ni en broma claro ¿vale? ha sido periodista ¿no? ahora sí totalmente totalmente ¿vale? ahora vamos a hacerle el volume plus es nueva ¿eh? ¿me la has puesto nuevita? vale vamos a hacerle primero este hemos hecho dos en el otro lado vale eso todo estirar ¿vale? ya estaba viendo si estira o sea estiramos bien la piel quitar las marcas para no pigmentar hueso ¿el dedo índice es otra? ya bueno es que ¿cómo estiras? no, no, no esto ya es otro nivel no, no, no pero claro es verdad que los de casa no lo ven ya lo entiendo en el otro lado se ha visto mejor ¿verdad? vale mira un poquito hacia arriba vamos a asajear ¿está bien que estamos tan cerquita me dijo la paciente? no, no, no la paciente se hizo una PCR ayer que lo sepáis que hemos tenido esa precaución un poco por por deferencia a todos es aquí un hundimiento pero vamos a vamos a reforzarlo claro pues esto queda genial con este punto y aquí ninguna prisa es ir dándole y aquí siempre tiene que ser un reticulado siempre aquí no puedes hacerlo con unos reticulados porque esto no te aguanta que tuve diciéndole que me sabe muy mal vale vamos a la ceja así no te muevas no te muevas la que es si te vas por donde sea estás en la fosa temporal no pasa nada pero el producto se pierde ahí no es un plano peligroso pero pero pierdes el producto otra vacina miremos que no haya vasitos muy bien es que no hay ninguna por eso os digo que son puntos que de verdad siempre sabéis que la experiencia es importante pero son puntos que se pueden probar con prudencia con cuidado que no ¿hay alguna manera para prevenir la atrofia de la fosa temporal? ¿esta técnica podría ser? para prevenir la atrofia yo creo que la atrofia de la fosa temporal es una esqueletización claro lo que pasa que a la que ves que la fosa está hundida por ejemplo en Mónica sí que había un poquito de hundimiento de la fosa temporal hacerle cuatro vectorcitos con una cánula yo normalmente entro por aquí a mí me gusta mucho para prevenir bueno es que a la que ves que eso empieza empieza a redensificar la piel de la fosa temporal y luego por ejemplo los americanos yo a una vez lo hago lo que pasa que es laborioso pero hacen mallados con hilos continuos mallados con hilos con hilos de 29G con los hilos de croma hacen mallados cada vez que les van las pacientes hacen mallados en toda la fosa temporal y va muy bien yo había pensado nunca lo he hecho luego voy a ponerle los filers que faltan se los voy a poner por los otros lados nunca lo he hecho pero yo había pensado rellenar la fosa temporal con plasma no creo que te aguante o sea no está de más es medicina regenerativa para prevenir no para tratar pues pudiera ser pudiera ser mira pruébalo y nos cuentas porque claro y tanto que es una posibilidad o sea piensa que todo lo que sea regeneración tisular va muy bien pero piensa en el origen del hundimiento de la fosa temporal o sea el hueso se va y la piel es como un mantel que queda flojo encima del hueso entonces realmente no vas a prevenir de ninguna forma que eso disminuya y que la piel quede floja si puedes ir mejorando los efectos pero no creo que puedas evitar que eso ocurra en el momento que se deje de pinchar el plasma dirá la fosa pienso pero bueno que sí que todo lo que hagas es como el baby botox pues todo lo que hagas in advance por mejor sonríe sonríe estercita vale relaja vamos a hacerle un mallado hacia abajo igual que hemos hecho antes os ha gustado el taller os es útil es un área tan específica ¿verdad? además hay tantas variantes yo ya sabéis que no hay dogmas de fe yo os digo lo que yo hago y me va bien pero si otros cuenta otra cosa no tenga nada que ver pues seguro que también estará bien lo que sí que es importante es un poco que tenga una base ¿no? a ver le estoy poniendo unos poquitos simbólicos para que lo veáis mira la parte teórica yo sé de verdad sé que es pesada y te prometo que a mí ay mira aquí la vamos a liar ¿no? con hematomita no ya va prieto ya está las partes teóricas a mí me aburren mucho en general pero pero más que nada más que nada que a veces sí que mira ves aquí por ejemplo este hilito sí que parece que no se ha hecho un pequeño hematomita lo vamos a apretar bien aprieta aquí aprieta aquí yo cuando he empezado me quería morir ya estamos ya estamos fuera del ya estamos fuera del webinar ¿se ha acabado? no ah quedan cinco minutos pero bueno estamos todavía estamos ya en esa fase que hablamos ya aprieta sí no se ve nada no se ve nada es que he hecho ahí un pequeñito hematoma y se lo quiero apretar ¿dole aquí un poquito Esther? no soportable todo aquí tienes otro claro no he controlado mucho la anestesia tópica que te han puesto no le pongo más no tengo ganas de vale pues vamos a ponerle el Juvenus si os parece aquí es la única zona la única zona que parece que un hilito yo yo os prometo no sé de verdad los que ponéis hilos no hacéis hematomas o sea decirme soy yo la única es que yo creo yo creo que el hilo es una en los ancor nada o sea yo los cuanto más bestias el hilo menos hematoma eso sí que es verdad los ancor normalmente no pero pero los hilos básicos cuando además pones mucho hilo o sea cuando haces mallados importantes y luego a ver yo he visto las americanas estas que ponen tantísimo hilo las pacientes al día siguiente están negras o sea que es que nada se enseña y doscientos y doscientos y yo vi a una todo el cuello lleno de hilos al día siguiente el cuello estaba absolutamente negro o sea que nosotros claro sufrimos con lo nuestro porque tiene una puntita pero no pasa nada vale vale pues entonces claro déjame bueno no claro no no pero son por la zona la que son es que la anatomía manda si tú sabes los planos eso nosotros que venimos a la cirugía o sea si tú sabes dónde el problema es que a veces en la piel yo creo que te puedes perder o cuando empiezas a mí me pasó cuando empiezas a meter cánodas por aquí dices tengo la glándula el conducto de esténon y yo decía Dios mío pero eso eso sí o sea eso para mí era una cosa de la carrera el conducto de esténon ¿dónde está el conducto de esténon? claro porque si pinchas de aquí para allá tienes toda la parótida o sea no claro desgracia tus planos cuando puedas incorporar para verla ahí sí 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 pero es que estamos haciendo un poquito de presión esperamos sí vamos a sentar un poquito ya sabéis que los cambios son sutiles o sea no es un gran cambio porque además al utilizar productos reticulados el efecto es cuando captan el agua no antes pero pero es el concepto esta ojera que estaba tan metida tan oscura ¿vale? nos sigue faltando el valle de lágrimas que es lo que os digo que a veces se hace o a veces no esto ya ya se verá claro aquí por ejemplo si con hilos vas haciendo luego los hilos aquí por ejemplo en horizontal y en vertical allá le mejoraría muchísimo y le mejoraría muchísimo que lo vamos a hacer ahora vamos a insistir mucho en la zona de la frente con el Juvenus vamos a probarlo ¿eh? vamos vamos a poner vamos a poner el Juvenus ¿vale? vamos a hacer al menos una de mi cara pero veis que el aspecto ya no es tan cuarteado es más está mejor ¿eh? ¿vale? bueno vamos a poner el Juvenus me dicen que hable un poco de Juvenus sí vale yo ya sabéis vosotras lo acabáis de sacar vale no puedo hablar por la experiencia porque no la tengo cuenta un poco yo ¿vale? sí cuenta Paula Juvenus si me escucha bueno sí perdona Paula lo único el único inciso que os voy a hacer es que hay dos técnicas para pinchar Juvenus a mí me encanta para mesoterapia la aguja 31 o 33 corta a mí las agujas estas cortas me gustan mucho para muchas cosas y las técnicas de inyección es completamente perpendicular en mesoterapia para dar hidratación y el efecto antioxidante y luego siguiendo la ruga ¿verdad? para para otros temas ¿vale? sí vale bueno al final Juvenus es un biostimulador ¿vale? para el rejuvenicimiento y la estructuración de la piel como sabéis estaba hecho a base de polinucleótidos que es un fragmento bueno como sabéis es un fragmento de ADN entonces al ser inyectado nuestro organismo lo detecta como ADN extracelular que está fuera de la célula por lo tanto ¿qué hace? pues el organismo aquí molesta un poquito ¿verdad? para reparar para reparar bueno regenerar nuevo ¿no se me oye? a ver para regenerar colágeno ¿vale? entonces por un lado esto pero esto no es un efecto inmediato pero sí que al cabo de las sesiones notaremos el efecto pero luego también tiene un efecto inmediato de efecto antioxidante y efecto hidratante efecto hidratante porque también por la estructura hidrofílica como el ácido alurónico capta agua y después efecto antioxidante también los polinucleótidos por la doble hélice bueno por su estructura molecular son capaces de captar los radicales libres y también eliminarlos por tanto conseguiríamos un efecto de revitalización de simulación un efecto antioxidante y un efecto hidratante un mecanismo de acción triple ¿vale? a base de polinucleótidos polimerizados y es una pasada os lo juro mire yo la jeringa viene 2ml y la de doctora lo estoy dictando muchas gracias muy bien paulilla yo por ejemplo aquí ya sabéis que el ácido hialurónico no reticulado en principio sí que se puede utilizar en pacientes que tienen contraindicaciones para el hialurónico tipo enfermedad autoinmune etcétera ¿no? de hecho ahora ya sabéis que hay doctoras que dicen que ponen hasta reticulado yo evidentemente a una paciente con una tiroiditis de Hashimoto o con una enfermedad autoinmune yo no le pondría un reticulado me daría respeto como mínimo ¿no? creo que no hay necesidad y entonces estos polinucleótidos pues es otra forma de hidratar entonces veo que tienen un campo interesante y si los resultados son buenos pues bueno yo creo que hay que darles la oportunidad de probarlos sin ninguna duda ¿no? ¿puedes hacer blanching? yo creo que no porque el blanching necesitas que sea hialurónico para que te aguante o sea puedes hacer blanching otra cosa es que ¿que haga efecto blanching? o sea yo voy haciendo un poquito de blanching lo has visto ¿verdad? pero no con la idea de hacer un blanching sino con la idea precisamente de recuperar la piel la piel no nos olvidemos que la piel o sea ¿qué ocurre con la piel? la piel tú tienes una piel lisa y es como una hoja de papel tú la doblas y marcas el pliegue y luego la abres esa piel es muy difícil que esa doblez la quites ni que la planches con una plancha entonces tienes que tener técnicas por ejemplo en la glavela cuando os decía que soy anti rellenos en la glavela porque a mí personalmente me dan miedo y porque muchas veces rellenando esta arruga que lo vamos a hacer ahora con esto muchas veces rellenando la arruga o con vitaminas o con ácido hialurónico flojito ya tienes buenos resultados y a mí meter un churrito de ácido hialurónico debajo me da respeto aparte de que algunas veces los he visto y se les notan entonces no me han gustado pero sobre todo que yo zonas que sé que hay peligro pues a mí me dan respeto y prefiero prefiero no hacerlas entonces con la arruga esta tan marcada yo creo que se puede hacer lo que se quiera blanching pincharla ahora por ejemplo le iba a poner un poquito de filler que ahora se lo voy a hacer aunque sea con aguja sí en principio el protocolo pero os digo que ahí sí que claro no tengo yo más experiencia porque es que acaba de salir tu fet me parece que va a hacer un webinar tenemos un webinar exacto y también el doctor Romero en el cual y tu fet que es un crack y además 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 de ser un crack es un tío sincero y y dirá dirá lo que sea de verdad o sea os podéis fiar al 100% y por lo que yo he leído a él le ha gustado mucho con lo cual pues también estará el doctor Romero que es también dermatólogo y cirujano plástico entonces los dos explicarán un poco cómo lo usan porque uno más para dermatología y tu fet para medicina estética porque tiene se puede utilizar bueno tiene muchas aplicaciones tanto en las dos esto cunde esto cunde que nos vamos a aburrir aquí poniendo esto todo se puede hacer en corporal hay una cosa en ficha técnica que dice que no está indicado en el área periocular pero yo creo pero creo que se refiere precisamente por la captación de agua que hace por el tema de la hidratación precisamente para no hacer efectos raros ¿no? te voy a mirar esa aguja nueva que no me quiero pinchar gracias cariño ¿cómo va el? ah pues parece que parece que no será no llegará la sangre al río ¿no? con el hematomita este será pequeñito y sí muchas veces son muy superficiales y apretándolos teniendo paciencia vamos a hacerle un poquito esta zona glabelar aquí sigue ¿qué densidad tiene? ¿llega a hacer pápula o no? a ver también vas profundo pienso que va a cutáneo y depende del goma tú puedes sacar por el 0 sí sí que hace pápula ¿sí? sí tienes que no lo puedes pinchar demasiado superficial porque yo creo que cuesta a mí me está costando sacarlo por la por la 31 es una aguja que va súper bien mira haz para arriba ¿ves? pero por ejemplo vale relaja pero toda toda esta zona dejo la en mi cara para la doctora Rojas ¿eh? hago yo la mitad esta pero pero pensar que la frente nosotros los oftalmólogos lo que os decía antes ¿eh? es o frente lisa o ojos abiertos y hay veces que así es la vida ¿eh? o sea y la señora que quiere la frente lisa como tenga la mala suerte de tener las cejas bajas o un poco de tosis o de dermatocalasia pues lo tendrá que resolver y luego yo no sé vosotros los que tenéis muchos pacientes masculinos yo tengo pero tengo más mujeres muchas veces no quieren botox ¿eh? los tíos se lo ponen una vez y luego no quieren más porque se tosicien poco pelo no queda natural se les recoge muy arriba haces toda la recogida del frontal y es muy alta y entonces yo tengo cada vez más pacientes relaja un poquito que me dicen botox ¿no? entonces ¿qué les haces en esa frente? y por ejemplo a mí me encanta el hialurónico con cánula en la zona de la frente masculina lo encuentro estupendo porque esa frente masculina son unas ropas muy pronunciadas muy pronunciadas que parecen hasta surcos totalmente bueno es que son surcos ya esa estática se transforma en un surco ¿qué tal, Cielete? ¿te hago daño? no, no, no no es soportable todo vale sí no me engañes ¿eh? no, no, de verdad vale ¿ya está volviendo? se ha puesto un poquito de MLA ¿no? sí hombre, sí la que no se pone MLA nunca soy yo que no tengo tiempo ¿sabes lo que yo? yo tampoco tengo tiempo ¿sabes lo que utilizo? el spray este frío criógeno ah, sí pues le congelo ahí la zona está toda congelada y te pincho oye, pues ese spray me tienes que decir porque me han dicho que para las radiofrecuencias fraccionadas con microneedling va súper bien ¿este? pues eso ya me lo dirás porque como no se puede teóricamente poner nada que haga vasoconstricción bueno, es que quema no hay que pasárselo un poco pero un, dos, tres así por zona ¿sabes? yo le pongo una gasita en los ojos para hacer protección y unos labios para que no entregan voy a hacerle aquí unas líneas el problema está de ese frío es que es que la boquilla es abierta no es algo como el nitrógeno ¿no? que uno utiliza que lo puede cerrar sino que es abierto entonces tienes que ir con cuidado enrojece un poquito es normal ¿en qué caso? en este bueno, no yo creo que te da para más yo lo estoy ya ahora como me sobra como me sobra un poquito de filler le voy a poner el filler en el surco pasa que no sé si entrarle con una canulita lo voy a hacer con la aguja con lo pinchadita que está ya ¿verdad cariñate? no, no pero de verdad que estoy muy bien ¿estás bien? estoy pensando en la semana que viene muy bien que guapa que estaré ¿y primera paciente ya se ha ido tan guapa? ¿está por ahí todavía? aquí la tienes ¿qué tal? ¿tienes dolor, hematomas o alguna cosa? ¿te han hecho las fotos post? no ¿croma? tenéis que hacer las fotos para que luego veamos bien con buena luz y todo vale, pues si quieres ponle ve haciéndole cambia déjame bueno, más o menos no sé ¿está por la cría anestesia? ¿este es el que usas tú? ah, pues ya me lo dirás ¿tú te acuerdas? yo te regalo un vibrato ¿lo usas? no nos lo hemos traído sí, 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 sí sí, sí ima, dame el filler con agujo de 30 nueva que no me acordaba ni que lo tenía claro este este está con agujo de 30 esto es y la paciente ya andará con el vibrato ¿y le hiciste qué? un termo de 30 y le gustó, ¿no? sí hombre, yo creo que va bien dame un segundito ahora estamos ahora estamos que los de casa dirán ¿qué estamos haciendo ahora? ahora estamos aprovechando un poquito de filler que nos queda para hacerle este surco nasogeniano que se lo podemos hacer perfectamente con agujo con cánula pero ya ¿qué tal, Reina? ¿duele? no, no vale espera, acabo yo aquí ahora te dejo doctora, pinchar un poquito aquí con mucho cuidado cuando vamos con la aguja en la zona del nasogeniano abre un poquito la boca no sé si se lo acabo, ¿no? que no se tira nada no eso tiene fenomenal un poquito hundida la comisura que le voy a poner abre un poquito la boca esto ya es off de periocular que ya me he ido un poco de la zona pero bueno estamos aquí aprovechando el Rich uy, el Rich ah, Rich podríamos haber puesto no, no, no estoy con el filler aquí un poquito en la comisura le va muy bien este soportecito teníamos un filler que nos había sobrado un poquitito la ventaja de los talleres es que como abrimos alegremente vale, ahora te lo masaje ábreme un poquito vale vale, doctora pues hazle la mesoterapia una maravilla, Esther pero lo notarás yo pienso que este chute a la piel que le estamos dando tanto con el Juvenus como con los hialurónicos evidentemente es un primer paso ¿no? para las dos y cuarto que bien cualquier cosa tanto los que estéis en casa como quien queráis contactar conmigo a través de croma no me importa nada os darán mi teléfono si tenéis cualquier duda cualquier complicación que a veces solo me llamáis cuando se os complica no, pero es normal la zona periocular algún disgustillo a todos nos da tarde o temprano por mucha experiencia que tengas es así en este caso en este caso voy en un plano muy 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 superficial muy superficial y muy controlado y entonces prácticamente estoy haciendo como una mesoterapia profunda yo normalmente el nasogeniano lo hago casi siempre con cánula entro con un punto de cánula normalmente lateral y además aprovecho el mismo punto para hacer la línea de marioneta y el nasogeniano en esos casos voy con cánula si me metiera en un plano más profundo en lasogeniano es un sitio para aspirar obligatorio porque claro tenemos la facial al lado pero voy en un plano además si os fijáis entro y levanto levanto la piel o sea veo completamente mi aguja si, si, si como es el pino pero no no pasa nada pincha así todo muy bien muy bien zapata de gallito vamos a hacerle aquí la velita y luego le echo los dos bordes aquí estamos prácticamente en el plano subcutáneo mejorando mucho la ruguita y muchas veces yo al menos en mi experiencia después del botox con hacer un poquito de tratamiento así en la piel ya mejora no no sabría yo no sé que ácido dialurónico utilizáis los que hacéis rellenos en la glavela que tipo tipo filler como un filler ya yo no le hago si no le echo botox antes claro cuanto o sea lo que menos se necesite usar siempre mejor y si puedo hacerlo ya solamente como tipo blanching claro ideal claro sabes que pasa que en una necrosis de glavela yo he visto una y ya o sea es que te mueres ya puedes correr ya puedes masajear poner lo que puedas y luego PRP carboxi o sea ir con la piel realmente la glavela las complicaciones en la glavela dan susto eh dan susto las líneas de la frente bueno sube un poquito Esther doctor la pregunta de cuánto estamos dejando los depósitos gotitas 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 o sea la verdad que es un producto que todos los productos que vienen dos ml cunden un montón o sea realmente en este caso porque estamos estamos aquí pero se podría yo creo que nos daría para al menos hacerle alguna línea de cuello y nos la vamos a hacer porque no hay anestesia pero este tipo de producto dan para una buena mesoterapia por toda la cara y cuello muy bien vale vamos a hacer un poquito la línea mandibular y ya con eso acabas pero se nota es un refresh es un refresh muy adecuado la zona estaperiocular y si te fijas no hemos usado tanto producto hemos usado ¿cuántos queridos ¿cuánto? ¿cuántos queridos? ¿cuántos queridos? un dos filler y un plus vale ya estamos ya estamos te me darán me darán el hilo y te lo y te lo pondré como te tengo que revisar que lo pongo en la consulta hoy ya hoy ya tenemos que acabar que que lo que pasa en los talleres verdad que luego te emocionas y ya empiezas yo lo tendré claro claro el 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 bueno ponte bueno luego te llamo para asegurarme de las las instrucciones también podemos poner una mascarilla de arnica podemos hacer muchas cosas rinde un montón voy a acabarle el filler que me queda un poquito, es nueva ¿eh? esta si, las que estaban ayer si quieres ya puedes despedir el webinar y ahora ya estamos acabando muchas gracias a Croma muchas gracias a todos por vuestra paciencia espero que esta visión de los tratamientos perioculares os haya servido y nada, para lo que queráis pues nos consultáis muchas gracias gracias